Transmite CXB 24, Río Uruguay Televisión. Desde Fraibentos, capital del departamento de Río Negro, República Oriental del Uruguay. Presenta Coopase, crecemos juntos, crecemos todos. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Protagonistas nuevamente con ustedes en el domingo previo a las elecciones. Martín, buenas noches. Sí, el domingo que viene no habrá protagonistas. No, pero seremos protagonistas del día. Seremos protagonistas del día. Con lo que será la elección interna, esta elección no obligatoria, pero que bueno, se van a elegir quienes serán los candidatos a presidente de la República por cada uno de los partidos, aquellos que tienen internas. Hay otros que simplemente van a cumplir con la formalidad de presentarse en la interna para finalmente quedar habilitados de cara a la elección de octubre. Usted que tiene toda la información, porque vive en la información de la regional, ¿qué va a pasar en cuestión del clima el domingo de las elecciones? Yo para saber si salgo con las botas de goma, si llevo el paraguas o si puedo salir... Usted es tramposo porque no me lo dijo antes. No me lo dijo antes. Me acordé ahora, me acordé ahora. Yo le puedo adelantar que esta semana va a llover creo que el miércoles o jueves y creo que en principio hay buen clima. En principio hay buen clima. Bueno, nos vamos afrontando entonces para un domingo de gran participación. Ojalá superemos el 30 y algo por ciento que venimos llevando de promedio de todas las internas. Yo creo que vamos a estar en el 30 y pico, no creo que mucho más. No, aspiremos a más, aspiremos. Usted dice que... Más participación, más democracia. Yo no recuerdo exactamente. Yo no sé si vamos a superar de la última interna. Sí, ¿no? Bueno, hay unas internas que están un poco más complejas. Sí, pero... Eso yo creo que va a motivar más participación. Estamos de miedo a la Copa América. Usted no me entrevé de fútbol con la política. No, pero claro. Y van a arrancar las vacaciones, arrancan las vacaciones, la gente se va. No es obligatorio el voto. No sé, para mí no. Para mí sí. Vamos a apostar, vamos a apostar. ¿Vamos a decirle a la gente lo que tenemos hoy? Sí, sí, vamos a decir. Ernesto Talvi. Precandidato del Partido Colorado. Lo vamos a tener hablando de muchos temas, hablando de internas de otros partidos también, de candidatos particularmente de otros partidos, y con temas que miran hacia adelante, ¿no? En su impronta de campaña le ha dado mucha prioridad a lo que se haría en un futuro y dónde Uruguay debería estar parado en un futuro. Claro. Hay una nota también pregrabada con el senador Rafael Michelini, que estuvo aquí en Freventos. Hicimos una nota con él y le preguntamos varios temas a Bordó. Le quiero decir algo. Le hice una pregunta al 091 de Michelini. Bueno, me contestó y antes de las 48 horas cumplió Michelini. Bien, bien, bien. Cumplió, cumplió. ¿Se acordó que era usted y todo? Porque la pregunta... Sí, sí, me contestó, me contestó, digo, está pregrabada la nota. Le contestó en vivo. Sí, me contestó en vivo y me contestó después. ¿Le dijo lo mismo? ¿Sabe lo que me molestó de Michelini? Que en vivo, o sea, cuando grabamos, me contestó en 4 minutos y en el audio en 1.10. O sea, Michelini por WhatsApp me sintetizó lo que dijo en 5 minutos, me lo sintetizó en 1.10. Vio, vio, vio. El tiempo en televisión a veces se aprovecha de manera diferente. Vamos a empezar a hacer las notas por WhatsApp. Por WhatsApp. Por videollamada. Por videollamada, para qué. Más compacta. Exactamente. Sí, pero ha mostrado un estilo diferente, ¿no? En donde con un número de WhatsApp la gente le manda las preguntas y le mandan preguntas de cualquier tipo. Sí. No solamente política. Dice que ha arreglado hasta temas amorosos. Bueno. Con consejos. ¿Eh? Hay que estar en todo. Hoy en día en la política, vio que... Pero además también Nancy Paraduja va a estar acá en nuestros estudios, visitándonos de cara a lo que es la interna del Partido Nacional. Exacto. Sí, perfilándose hacia el próximo domingo. Una dirigente del Partido Nacional de, bueno, más de 30 años conoce lo que es el movimiento político. Por lo tanto, queremos ver cuál es su visión sobre lo que va a pasar el próximo domingo. Así que, cargadito, cargadito. Pero Ernesto Bonetti también. Como Ernesto sabe lo que vamos a hablar al final, me pareció bastante importante porque hemos hablado tanto de lo que va a pasar, de cómo, de cómo la gente lo vive, qué piensan los candidatos. Hemos analizado campañas, hemos hecho encuestas y todo. Pero vamos a hablar específicamente de qué es lo que se va a estar decidiendo. ¿Ah? Para que el voto, en cierta manera, sea válido. Después usted lo puede anular, con dos listas lo puede anular y demás, pero... Pero eso le vamos a preguntar a él. Bueno, usted debería, si usted vota correctamente... A ver, si para un candidato político usted vota correctamente, tiene que poner dos listas. Ahí está. A lo nacional y a lo departamental. Bien. ¿Está? Bueno, vaya juntándolas, vaya juntándolas. Lo importante es que se participe. Que se participe. Puede ir y meter el sobre en blanco. Bueno, ahí no está votando nada. Sí. Bueno, es una señal también, pero lo digo, no está... O votá el manejo. Y con eso nos vamos a la pausa. ¿Te parece? Vio que la rompió. Sí, no, no, no. Millones de dólares gastan algunos y otros, este... Un poco de ingenio y todo sirve. Bueno, hay de todo, hay de todo. No, en serio, un programa cargado el de hoy. Por eso nos hacemos la pausa enseguida y ya venimos con el primer invitado. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Este domingo 30, el cambio comienza con tu voto. Danos tu confianza. Sentí la energía que mueve tu alma. En esta Copa América ganás con Copa Ace. Te ofrecemos el préstamo con la tasa más baja del mercado. Sí, la tasa más baja del mercado. 16.000 pesos en 16 cuotas de 1.260. Compará. Vas a ver que con Copa Ace siempre ganás. Y con tu préstamo participás del sorteo de 10 camisetas de la más linda, la celeste del alma. En Fraiventos, Casa Central, 18 de julio, 1596. Seguinos en Facebook y entérate de nuestras promociones. Dale, dale, vos sabés lo que querés. Dale, dale, se hace tarde y lo sabés. Dale que se puede vivir contentos. Dale, vos sabés y lo querés. Somos Amedrín. 50 años de historia. Más de 300 personas trabajando para usted. Somos la empresa privada más grande del departamento. Con tecnología de vanguardia para contener su salud. Y seguimos creciendo. Alguien me pregunta si sigo creyendo en las mismas ideas de antes. Si sigo teniendo los mismos sueños. Si sigo siendo de la izquierda. Porque el mundo cambió y todo ese cantito que ya conocemos. Y yo les digo que sí. Claro que sí. Este 30 de junio vota Andrade con la 1001 y la 2001. Y yo les digo que sí. Bueno, continuamos en protagonista. Fabricio, un momento de presentar a nuestro próximo invitado. Nuestro próximo invitado es precandidato por el Partido Colorado. Es Ernesto Talvi y aquí está su mini biografía. Ernesto Talvi Pérez. Nació en Montevideo el 10 de junio de 1957. Es economista y político perteneciente al Partido Colorado. Hijo de un inmigrante macedonio y una inmigrante cubana. Estudió en los colegios St. Andrews y The British Schools de Montevideo. Graduado como economista en la Universidad de la República. Es doctor en Economía en Finanzas en la Universidad de Chicago. En 1990 se integró al equipo de asesores del presidente del Banco Central del Uruguay, Ramón Díaz. Desde 1997 a junio de 2018. Se desempeñó como director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ceres. En 2018 formó la agrupación Ciudadanos. En agosto de 2018 lanzó su precandidatura para las elecciones internas del Partido Colorado. Ernesto está casado y tiene dos hijos, Ramón e Ignacio. Bueno, estamos recibiendo a Ernesto Talvi. Buenas noches, un gusto tenerlo acá. Buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, bienvenido. Con estas noches medias frías y con cambios de temperatura y humedad y todo, hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse, lamentablemente estamos con estas inundaciones que ha implicado que mucha gente realmente ha tenido que ser evacuada, en fin. Sí, acá se quita en Soriano, hay mil personas desplazadas de su hogar. Así que tener un poquito de refrio no es nada comparado con lo que está pasando a alguna gente. Tal cual. Bueno, ¿cómo arranca esta campaña? ¿Es su primera experiencia? Sí, es la primera experiencia. El doctor Jorge Valle, en noviembre del 2015, nos pidió que asumiéramos esta responsabilidad. Me decía que lo necesitaba el país, que lo necesitaba el partido, que si tenía ganas, él me iba a enseñar el oficio, lo hizo. Viajó por todo el país, además, con 88 años, para entusiasmar a personas con vocación de servir, que quisieran sumarse a un nuevo proyecto de país, a un nuevo proyecto político, le volvía a dar vitalidad, energía, frescura, al Partido Colorado y lo volvía a transformar en esa gran herramienta de cambio que ha sido en muchos periodos de su historia. Y me decía algo muy lindo, porque yo era escéptico, nunca en mi vida había hecho política. Le dije, Jorge, mire, yo no sé si esto es para mí. Me dice, mire, Ernesto, la política tiene su costado muy ingrato, pero tiene también los ideales y la vocación de servicio, y eso a usted le va a gustar. Créame, le va a gustar. Les confieso que no les creí en el momento, pero hoy me doy cuenta que sí, de que me gusta, que hemos armado un proyecto político formidable, con quienes, estoy orgullosísimo de quienes nos representan políticamente, aquí en Río Negro, ni qué hablar, Andrés Cienzanuro, que lo tenemos ahí atrás de cámaras, Daniel Porro, personas que tienen un compromiso con este proyecto, un compromiso con la vocación de servir. Venimos a entregarlo todo, no venimos a dejar nada, no venimos a pedir nada. Y nada, tenemos un equipo de 300 técnicos profesionales, jóvenes, la mayoría con hijos chicos, que sienten que desde Ciudadanos tienen un espacio para poder trabajar por el futuro de sus hijos. Tenemos una renovación total y completa de los cuadros políticos, técnicos y profesionales que se ha preparado para gobernar. Hoy tenemos proyectos de país, propuestas concretas para atacar los principales desafíos que nos plantea el porvenir, la falta de trabajo, la fractura social, la inseguridad, el fracaso educativo, y tenemos un equipo político, técnico y profesional preparado para gobernar. Si nos toca, vamos a asumir la responsabilidad y si no nos toca, vamos a representar a los ciudadanos empujando por los cambios impostergables que el país precisa. Como digo, pueden confiar en nosotros, los vamos a representar. Ha participado en un hecho histórico al volver a la televisión la instancia de los debates. 25 años esperando una oportunidad como esta y, bueno, un éxito realmente impresionante en cuanto a la captación de audiencia. ¿Qué evaluación hace después de ese intercambio de ideas con Óscar Andrade, precandidato del Frente Amplio? Una evaluación extraordinariamente positiva. En primer lugar, por el hecho histórico. Volvimos a debotir, hicimos historia, hicimos democracia. Y ahora los debates van a continuar. Lo segundo, porque el debate fue entre caballeros. No hubo ataques personales, no hubo agresiones. Lo que sí hubo, y esto es lo tercero, un contraste muy grande de visiones del país, de la realidad y del futuro. Y creo que eso le dio a la ciudadanía una enorme cantidad de información. Y espero que la información necesaria para darse cuenta de que hay un proyecto agotado, terminado, sin ilusión, sin capacidad de darle respuesta a los desafíos que plantea el porvenir. Y otro proyecto de transformación, de cambio, con una vocación justamente de encarar de frente esos desafíos y poder trabajar para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo, como el que construyó don José Valle Ordoñez. Realmente, primero soñó, porque cuando estaba en Europa, a principios del siglo pasado, en sus cartas decía, estoy aquí soñando con construir un pequeño país modelo. Lo construyó. Y es el país que todavía, por suerte, somos aquí, y en nuestros corazones, y sentimos que queremos recuperarnos con una visión nostálgica. Pero sí, para alegarle a nuestros hijos, ese país que me contó mi padre, que vino como inmigrantes de la guerra, un país amable, un país justo, un país que convivía en armonía, orgulloso de tener un pueblo educado y donde los valores cívicos tienen raíces profundas para eso, viene Ciudadanos. Viene con una vocación optimista y transformadora para cambiar la pisada, porque así como vamos, esta decadencia que estamos teniendo no da para más. ¿Cómo analiza la interna el Partido Colorado? El Partido Colorado que tuvo un crecimiento, si se quiere, en el global con la aparición de Sanguinetti. Y de Ciudadanos. Y de Ciudadanos. Bueno, pero Sanguinetti le dio el último impulso, tal vez. El primer impulso, quizás, Ciudadanos, ha sido un factor fundamental en el crecimiento del Partido Colorado, y eso lo reconocen todos los analistas y las encuestadoras. ¿Cómo veo la interna de guante blanco? Una interna que transcurre con total normalidad, también, sin agresiones de ningún tipo. Una interna donde compiten, muy atractiva, donde compiten las corrientes históricas que representan el doctor Sanguinetti y el senador Amorín. Y Ciudadanos, esta propuesta de renovación, de cambio, esta nueva generación de líderes preparada para encarar los desafíos del porvenir, eso le ha dado un contrapunto muy, pero muy interesante. Y una interna enormemente competitiva, hace nueve meses, esto era impensable, cuando nosotros recién nacimos, Ciudadanos no existía, a mí no me conocía nadie. Yo aparecí como candidato hace nueve meses. De hecho, su eslogan creo que es, si lo conoce, lo vota, a Talvi, si lo conoce, lo vota. No es un eslogan, eso nunca fue un eslogan, fue algo que nuestros militantes y referentes echaron a andar en las redes porque todas las encuestadoras nos decían que la conversión, conocimiento, predisposición a votar, era altísima. Y realmente el crecimiento de Ciudadanos se basa en el boca a boca, como digo, físico, y en el boca a boca digital, que es el WhatsApp. Nos ha ido la publicidad gratuita más efectiva, digamos, que uno puede imaginar. Eso ha hecho que la gente nos conozca, a medida que la gente nos conoce, dice, upa, acá hay un proyecto distinto, acá hay algo nuevo, acá hay gente que vino a mejorar la política para cambiar el país. Y estamos creciendo muchísimo a tal punto que hoy estamos cara a cara con una figura histórica como el doctor Sanguinetti, una encuesta nos da arriba, dos dan empate, dos todavía nos dan abajo. Sí, pero el abajo no es tanto. Por eso, ya todas creciendo y yo creo que si estas tendencias siguen, digo, ahora vamos a ver lo que dan las últimas encuestas, en los descuentos con gol de cabeza y en el área chica, vamos a poder ganar la interna y, como digo, esta nueva generación de líderes, asumir los destinos del Partido Colorado y transformarlo en un gran protagonista en la elección de octubre. Yo no excluyo, la verdad, que si Ciudadanos gana la elección interna y representa al Partido Colorado, que cuando ya no haya 26 candidatos, sino que haya 4 o 5, bueno, 3 o 4 importantes, que en octubre el Partido Colorado va a ser una elección formidable y no excluyo la posibilidad de que seamos competitivos para ir al balotario. ¿Es posible una fórmula Talvi-Sanguinetti, Sanguinetti-Talvi en cualquiera de los dos órdenes? Todo es posible porque este es nuestro criterio. Por eso digo, eso es posible y hay otras cosas posibles, porque hay quienes se manifestaron primero y segundo de la interna son los que componen la fórmula automáticamente. Nosotros asumimos otra posición, pero esta posición la asumimos cuando íbamos segundo lejos, lejos, no es de ahora. Dijimos, el que gane, ahora. Punto, ese es el candidato. El vice, o la vice, creo que sería bueno que la elijamos en consenso entre todos los precandidatos que hemos competido, unilateralmente, ni digitado, pero que sea la mejor fórmula que el partido colorado pueda llevar a octubre para maximizar sus chances y representar al programa único que vamos a llevar como partido. Si, por ejemplo, se diera el caso de que entendiéramos que una mujer sería lo mejor para cerrar la fórmula, si fuera automáticamente primero y segundo, eso no podría ocurrir. Nosotros en su momento dijimos, no estamos aquí por los cargos, estamos por los cambios. Si hay que poner a disposición la vicepresidencia porque se entiende que una fórmula integrada por una mujer es mejor, tanto nos va. Esa es la diferencia que tiene Ciudadanos. Que Ciudadanos está aquí con vocación de cambiar la pisada, de cambiar el país. Estamos aquí para entregarlo todo, no estamos aquí para pedir nada, tenemos con vocación de servir. Así es que funciona nuestra estructura político-electoral, lo ven aquí ustedes en el departamento, y así funcionan nuestros cuadros técnicos. A nadie le preguntamos a quién vota, a quién no vota. Cuando entró Eduardo Blasina, como nuestro referente en agro, ecológicamente sustentable, Carlos María Uriarte, otro experto en agro que se educó y se formó en Nueva Zelanda, uno me dijo no soy colorado, el otro, Carlos María, me dijo, mi abuelo peleó con Aparicio, soy blanco. Y a los dos les dije, no me importa, yo acá lo que quiero es a los mejores, a los que me ayuden a dibujar el futuro, yo no te estoy pidiendo carnet de militancia, no te estoy comprando la conciencia. Y están los dos con nosotros, trabajando como el que más, recorriendo el país, en los clubes políticos, hablándole a los militantes. Y ninguno de los dos es colorado. Somos un partido que tiene la tradición de ser un partido de hombres y mujeres libres. Queremos a los mejores, a los mejores en las empresas del Estado, a los mejores en la educación, porque queremos hacer una transformación profunda. Y si ustedes me preguntan a mí, así, me ponen contra la espada de la pared y me preguntan, Ernesto, en su experiencia de viajar por el mundo y haber visto experiencias exitosas, ¿qué es lo que diferencia a un país desarrollado de nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Fundamental. Una, dígame una, una sola. Es esta. Los cuadros políticos, técnicos y profesionales están integrados por personas enormemente capacitadas en la gestión de gobierno y de los asuntos del Estado. Es la capacidad. Tenemos que hacer una pausa. ¿Querés dejarle plantear alguna pregunta para después de la pausa? Justamente, porque sus proyectos, en muchos casos, han sido comparativos de otros países, que, bueno, nos llevan ventaja en varios aspectos. Mi pregunta para justamente después de la pausa va por ese lado. ¿Hacia dónde Uruguay debería apuntar, según su visión, hacia el futuro? ¿En qué países debería mirarse y qué experiencias para usted son aplicables en Uruguay? ¿Cómo no? Ya venimos. ¡Gracias! 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 Seguinos en Facebook y entérate de nuestras promociones. ¡Gracias! Fue muchas veces prometida, muchos años esperada, pero hoy se convierte en realidad. Jun necesitaba una terminal de ómnibus acorde con su escala y su desarrollo, porque es una obra que ordena el transporte y además impulsa y jerarquiza a la ciudad. Lo soñamos, lo implementamos y lo construimos. Río Negro está cambiando y lo estamos haciendo juntos. Intendencia de Río Negro. Muchas veces sucede que el tomoconsumo pasa por nuestra casa y por alguna razón no puede acceder al medidor de energía eléctrica. Hay una manera muy simple de solucionar esto, haciendo el aporte de lectura nosotros mismos. Con UTAPP podés enviar el consumo de tu casa, hacer reclamos por corte de energía, ver tu historial de pagos y facturas, administrar tus cuentas y mucho más. Descargala, también vas a tener más control de las cuentas de tu hogar. Con la app UT está en tu mano. El próximo treinta de junio votamos Renovación con Luis Presidente y Javier García Senador. Lista cuarenta Del Grosso Intendente con la lista novecientos veinte. La lista de Del Grosso Intendente. Sentir la energía que mueve tu alma renova las ganas de luchar. La lista de del gros está en el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, segundo bloque. Les he dejado plantear la pregunta antes de la pausa. Sí, que va hacia los proyectos, hacia las ideas, hacia las propuestas que tiene Ciudadanos con su candidatura a la cabeza para ver hacia dónde usted cree que el Uruguay debería ir, porque según algunas visiones que usted ha expresado, Uruguay está medio como descolgado del mapa ya. ¿Por dónde debería caminar? Es importante entender que cuando uno mira experiencias exitosas, no es que hay un modelo único, es decir, bueno, es este país o es otro para importar, sino que uno mira experiencias exitosas en distintas facetas. Nueva Zelanda en lo que es el desarrollo agroexportador, Chile en lo que es su inserción comercial, Finlandia en lo que es su transformación educativa, Suecia en lo que es su política carcelaria y de rehabilitación. En cada lugar uno va mirando y tratando de ver quiénes han sido los mejores. ¿Por dónde va Uruguay? Yo creo que hay dos cosas muy fundamentales. Los problemas son muchos, pero aquí el problema más grande es que la gente siente que el país no tiene futuro, que nuestros hijos no tienen futuro, que el proyecto de nuestros jóvenes, especialmente los más capaces, es irse. Que no sienten que pueden construir un proyecto de vida afincados en el país que los vio nazar. Así que nosotros tenemos que apuntar a dos grandes transformaciones. La primera es la transformación productiva. Hay que poner la economía de pie, hay que empezar a crear fuentes de trabajo. Falta mucho trabajo, se siguen perdiendo empleos. Hace poquitos días salió el dato de la producción de la actividad económica, otra vez caída. Se van a seguir perdiendo empleos. El gobierno no sabe qué hacer para reactivar la economía. Lo que hay que hacer es poner a la locomotora de la economía a funcionar. Nosotros vamos a empezar a reactivar la economía desde donde hay que empezar. Nuestra locomotora es el campo. Si el campo anda, anda todo. Anda el comercio, anda la industria, anda la construcción, anda los servicios. Vamos a transformar al Uruguay en un formidable productor de alimentos. Alimentos de pastura natural, ecológicamente sustentables, desde la granja, la horticultura, hasta la carne orgánica. Alimentos que van a ser valorados, demandados y pagados a precios formidables en los mercados más exigentes del mundo. Ese es el destino del Uruguay. Primero y antes que nada, tenemos que echar a andar el campo. Somos un país turístico, por supuesto. Somos un país con potencial logístico, por supuesto. Ustedes tienen todo aquí, en Río Negro. Pero somos un país con potencial tecnológico y cultural, por supuesto. Primero y antes que nada, como los neozelandeses, que son un país chico, de 4 millones y medio de habitantes, sumamente rico. Primero y antes que nada, somos un país de granjeros, de agricultores, de productores, agropecuarios y agroexportadores. Ahora nosotros vamos a poner al campo de pie y vamos a tomar el modelo semeo-segandés para trabajar en esa dirección. Para eso tenemos que abrir mercados a nuestros productos. ¿Cómo hacemos para abrir mercados a nuestros productos? Miremos lo que hicieron los chilenos en los últimos 30 años. Salir a la conquista del mundo. Gobierno socialista, democristiano y liberal. Hoy Chile tiene acceso, sin pagar peaje, sin pagar nada, para ingresar a sus productos al 86,5% de la economía mundial. Nosotros al 6,5% somos un país descolgado, somos un país aislado. Un país chico precisa mercados grandes. Nosotros vamos a desplegar una diplomacia comercial, como Nueva Zelanda y como Chile. No una diplomacia de cóctel. Una gran fuerza de venta que nos permita colocar productos uruguayos al mundo, con trabajo de los uruguayos y no mandar uruguayos al mundo, porque aquí no encuentra trabajo. La gran transformación productiva. Un país que vibra desde las entrañas de la tierra, que produce alimentos para más de 50 millones de personas y que produce alimentos que nadie más puede producir. Ecológicos. Uruguay, Vergel, Uruguay natural, no solo para el turismo, sino para todo lo que toque nuestra producción. Vamos a vender cosas que el mundo quiere y que el mundo valora y paga a muy buenos precios. ¿Qué lugar ocupa ahí la ciencia, la tecnología, las TICs, que bueno, se vieron como un mercado interesante para Uruguay, por ejemplo, por el volumen que Uruguay tiene? Es que cuando se las ve como algo despegado de, es la ciencia, la tecnología, la información, el software, lo audiovisual, son productos muy interesantes, pero son la punta del aire. Es la única área del mercado que tiene demanda laboral hoy en día, no tiene desempleo. Es la única que no tiene demanda laboral y de hecho hay mucha gente, muchas de esas inversiones no llegan al país porque no tenemos suficientes trabajadores calificados para poder ocupar esos puestos porque después vamos a hablar en un minuto. La educación es un desastre, pero cuidado que cuando hablamos de tecnología, de investigación, en la cadena agropecuaria de la exportadora hay investigación genética, hay investigación y desarrollo, hay tecnología. Hoy una cosechadora, hoy una cosechadora es un bruto aparato de tecnología, los productores me dicen, mire Ernesto, yo no consigo quien pueda usar este bicho en todo su potencial. Bueno, la genética de semillas y todo también. Cuidado con pensar que el campo es un productor de, como se llama, commodities, estándar, el campo agrega investigación genética, investigación, desarrollo, tecnología para producir cosas únicas, únicas. El Uruguay está formidablemente bien posicionado. Entonces, sí la tecnología, pero la tecnología, los neocelandeses, hoy ellos son un país rico, siguen produciendo leche, siguen produciendo carne, siguen produciendo vino, siguen produciendo madera, igual que antes. Ah, pero también producen trilladoras, enferradoras, cosechadoras. ¿Dónde creen que inventaron todo eso? ¿Por qué creen que las inventaron? Porque alguien un día se puso a pensar y dijo, a ver, vamos a inventar una cosa. Y ahora no, porque estaban resolviendo problemas concretos, porque son agricultores. O sea que la tecnología no la podemos pensar en abstracto. Nosotros vamos a desarrollar tecnología de punta nuestra para resolver problemas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra producción. Entonces, si echamos a andar nuestros sectores productivos de vanguardia, nuestra locomotora, como es el campo, eso va a generar una demanda enorme, como digo, de investigación, de genética, de tecnología. Es así como hay que entender el proceso productivo. Las cosas no se inventan en un laboratorio aislado. Normalmente se inventan para resolver problemas cotidianos a los que nos enfrentamos día a día. O sea, muchas de las cosas se van a inventar en otras partes, la mayoría. Pero nos mandamos algún invento nosotros y vamos a agregar enorme cantidad de valor. La calle Pou, sentado ahí donde está usted, dijo que en caso de él ser presidente, iba a tratar de renegociar todo lo que pudiera con UPM2. Y que le parecía que el contrato que había firmado Uruguay con UPM2 tenía 32 obligaciones para Uruguay, cero para UPM2. A diferencia, por ejemplo, de lo que había sido el contrato que había realizado Jorge Valle, que creo que era 4 a 1. 4 para UPM2 y una para Uruguay. Usted, ¿qué postura tiene respecto a UPM2? Pues, nosotros tuvimos una postura muy clara desde el principio, incluso previo a mi ingreso a la política. Primero, esto es una inversión de proporciones enormes. Esto es una inversión de importancia estratégica. Es una relación estratégica para el país, la relación con UPM y con Finlandia como país, que es un país de vanguardia, un país desarrollado. UPM es una empresa internacional de altos estándares. La tienen acá, la hemos visitado varias veces, sabemos cómo funciona. Si una inversión va a durar 30 años y va a involucrar a 6 gobiernos, no la podés hacer entre gallos y medianoche sin consultar a los otros partidos políticos. Esto es política de Estado, no importa qué mayorías ocasionales tengan. Hay políticas que se involucran a varios gobiernos, tiene que decidirlo el conjunto de la sociedad a través de su representante. No hubieran analizado los técnicos de cada partido, si hubieran analizado las condiciones financieras, la sustentabilidad social y ambiental, hubiera costado más, pero nos hubiéramos puesto todos de acuerdo y la sociedad hubiera aceptado. Hoy hay enormes resistencias, ¿por qué? Porque se siente que no hay legitimidad en la forma que se negoció, porque se hizo a puerta cerrada. Y lo otro que ha sido nuestra posición es, todos somos UPM. UPM es el reconocimiento de que este es un país carísimo para producir. Entonces le tenemos que decir, mire, necesitamos inversión. Para que usted venga yo le voy a dar exoneración de impuestos. Le voy a dar tarifas de energía a precios internacionales, permitiendo que usted se genere la suya y la que le sobre yo se la compro. Le voy a dar buena infraestructura para que la madera pueda llegar a bajo costo del campo a la planta. Le voy a dar una vía férrea para que la pulpa de celulosa pueda llegar a bajo costo de la planta al puerto. Y le voy a dar una terminal portuaria para que usted pueda manipular la mercadería que llega a puerto a costos competitivos. ¿Para qué? Para que pueda vender la producción afuera y competir con el resto del mundo. Es un reconocimiento explícito de que este es un país carísimo para producir. Somos el país más caro de las Américas para producir. Bueno, entonces, si eso es así para UPM, es así para todos. Todos somos UPM. Y nosotros lo que hemos preparado es extender el tipo de beneficios que se le dio a UPM. No exactamente los mismos, porque no todo el mundo puede tener una zona franca. Pero sí el tipo de beneficios que se le dio a UPM a todas las empresas nacionales. Grandes, chicas del Iterion, de Montevideo, de cualquier sector de actividad. Porque a las empresas uruguayas no le faltan ideas, no le faltan proyectos nuevos. Los tienen, les falta el mismo tipo de estímulos que recibió UPM para llevarlos adelante. Bueno, justamente sobre eso hablábamos con Carolina Cose cuando estuvo acá. Y ella decía que los beneficios que se le dio a UPM están disponibles para cualquier empresa. Eso no es cierto. Así de simple, así de fácil. No es cierto. Fue una pregunta que le hicimos porque nos llamaba la atención. Entiendo que le hicieron la pregunta y la respuesta es que eso no es cierto. Los beneficios que recibe UPM de esa envergadura y magnitud no los recibe nadie en el Uruguay. Y yo quiero y pregunto, ¿por qué estamos comprometiendo dos cadenas productivas extraordinarias? La cadena lechera, que en rendimiento y calidad es maravillosa. La cadena arrocera, que en rendimiento y calidad es maravillosa. 200.000 hectáreas cultivadas en 2014, 130.000 ahora, los molinos cerrando. 500 tambos se cerraron y todo ese capital productivo que se genera en el tambo familiar y que se traspasa de generación y generación, perdiéndolo, desarraigando a la familia rural y mandándola a algún cinturón de pobreza de Montevideo a revisar contenedores. Cerró Pili en Paisandú, cerró Ecolat en Colonia. Bueno, entonces, ¿por qué no le estamos dando a dos cadenas productivas que ya existen, que son formidables en materia de rendimiento y calidad, ejemplo en el mundo? ¿Por qué no le estamos dando las mismas facilidades que le damos a UPM? ¿Por qué? Porque estamos dejando que se fundan. Porque estamos dejando que desaparezcan algo que costó tantos, pero tantos años de esfuerzo y de trabajo construir como una marca del país. Ahora la citricultura en salto, ¿no? La citricultura en salto. Es muy complicado. ¿Sabe por qué la citricultura en salto está contra las cuerdas? Porque vendíamos nuestras naranjas a Europa hasta que Chile, Perú, Chile y Sudáfrica firmaron acuerdos de libre comercio con Europa. Entonces entran sin pagar peaje. No son mejores naranjas que las nuestras. Pero nosotros tenemos que pagar 18%. No podemos competir. Perdimos el mercado. Y hoy tenemos a la citricultura contra las cuerdas. Y a la comunidad salteña con un problema terrible de falta de trabajo. Porque no salimos a conquistar mercados. Porque nos quedamos de brazos cruzados mientras que los demás abrían las puertas a sus productos. Simplemente el país no puede seguir aislado. Y si Ciudadanos le toca gobernar, no va a seguir. Vamos a salir a conquistar los mercados. Le vamos a abrir las puertas a nuestros productos. Porque eso nos va a permitir vender productos con trabajo uruguayo. No mandar a los uruguayos al mundo porque aquí no encuentra trabajo. Talvi, usted ha sido crítico, hasta irónico con Sartori. En las últimas horas también ha habido algún episodio. Anteriormente recuerdo algún tuit también. ¿Le molesta la forma de ser político de Sartori? Sartori no tiene proyectos de país. Sartori no tiene propuestas. Miren, yo dediqué mi vida a diseñar políticas de gobierno con equipos de gente formidable. Viajé por el mundo viendo las experiencias exitosas para crear empleo, para resolver los problemas de fractura social, del fracaso educativo, de inseguridad. He conversado, digo, yo no emití acciones en bolsa ni manejé ninguna empresa. Un buen odontólogo no necesariamente es bueno para manejar la política de salud. Arregla bien los dientes. Así que un buen empresario, si es que es bueno, no necesariamente sabe manejar un país. Luis, nosotros, es a eso a lo que le dedicamos la vida. Yo sé reconocer cuando no hay nada, cuando hay aire puro en las propuestas. Dice que es humo. Entonces, no es solo que acá no hay proyecto, no hay propuesta y no hay equipo. Se necesita un equipo para gobernar. Sino que, además, está dispuesto a jugar por fuera de las reglas. Para empezar con el tema de la publicidad electoral. Violó las reglas de la publicidad electoral, la medida electoral. Meses y meses el Tribunal de Cuentas le dijo, señor, usted está violando la ley. Pero como el Tribunal de Cuentas no tiene poder sancionatorio, siguió adelante haciendo publicidad en TV, en prensa y en radio, cuando se supone que hasta un mes antes de la interna eso no se puede hacer. Es la ley electoral. La ley electoral es la que gobierna la calidad, las reglas de juego de nuestra democracia. Le pedimos mil y una vez, jugá por las reglas, por favor. Y ahora vino esto, de la tarjetita de Medifarma, con un anuncio que inicialmente no aclaraba, ni en letra de molde bien grande, ni dicho por el propio candidato, de que esto iba a empezar a regir. Sí regía cuando fuera electo presidente. Era una inducción al engaño. Es el manual del tramposo, página uno. Bueno, para mí fue el punto de quiebre y hoy lo dijimos muy claro. Y lo repito, guste o no guste, no va a ocurrir, pero si Sartori gana, nosotros no nos vamos a sentar en esa mesa a conversar con él. Así de siempre. Bien, vamos ahora a otros aspectos que van hacia lo que la gente está percibiendo hoy. Campañas que tienen algunos fenómenos llamativos, si se quiere, como la forma de hacer campaña de Sartori, pero también fenómenos como el suyo, que también viniendo de fuera de la política, está en la interna del Partido Colorado y está generando cosas. Está generando cosas. ¿Esta interna es una campaña diferente para usted con respecto a las anteriores? Más allá de que sea porque usted esté presente. Los que entienden y analizan mucho la política... Tiene unos condimentos esta campaña que son... Dicen que tiene condimentos... Son extraños. Hoy justo hablaba con un analista besado de la política y me decía que tiene este ingrediente que se está dando el fenómeno Sartori, se está dando el fenómeno... Bueno, pero el suyo también, dentro del Partido Colorado. El fenómeno Ciudadanos dentro del Partido Colorado, el fenómeno Manini, todas personas nuevas en la política. ¿Pide la política gente nueva? Parece que sí, eso es lo que entiendo. Pero yo creo que a diferencia de otros, nosotros no venimos a tratar de torpedear a la política, de desprestigiar al sistema. Venimos a cuidarlo. Venimos a tratar de que la gente recupere la confianza en la política, en los partidos. Sin partidos políticos no hay democracia. Sin partidos políticos no hay posibilidad de cambios en la sociedad que puedan ser consensuados, que puedan ser articulados. Son fundamentales. Entonces, si por algún motivo la política o nuestros partidos están pasando por una etapa de descreimiento, entonces lo que tenemos la obligación de hacer, los que somos institucionalistas, que creemos en la democracia y en la república, es tratar de fortalecerlos. Nosotros no somos antipolítica, al contrario. Nos metimos en la política y un montón de gente de buena voluntad que trabaja en Ciudadanos se metió en esto. Justamente porque queremos que la gente vuelva a recuperar la confianza en la política. Entonces no venimos a torpedear al sistema, venimos a cuidarlo, venimos a fortalecerlo, venimos a que la gente recupere la confianza. ¿Y cómo se recupera la confianza? Dos ingredientes. Ilusión de que aquí puede haber, a través de este proyecto de país, un cambio que haga que la gente visualice un futuro más luminoso y confianza. Ilusión y confianza. ¿Y qué es lo que da la confianza? Que detrás de esa propuesta de cambio haya un proyecto de país y haya propuestas serias, articuladas, formuladas y un equipo político, técnico y profesional para llevarlo adelante. Para el final, dejamos uno de los temas que tal vez es el más importante. ¿Es la educación el camino para combatir la pobreza, combatir la delincuencia, hacer crecer al país, generar fuentes de trabajo? La educación es la base del cimiento. Usted tiene una fuente impronta de propuestas con respecto a la educación. Es nuestra obsesión, es el buque insignia de Ciudadano. Vamos por una reforma educativa vareliana. Vamos por una reforma vareliana del siglo XXI. No se asusten los que escuchan. José Pedro Varel era un señor de carne y hueso que a los treinta y pocos años viajó a Europa, viajó a Estados Unidos, vio lo que estaban haciendo los países de vanguardia. Lo mismo que hicimos nosotros ahora con muchos temas. Lo trajo al país, lo adaptó, lo adoptó y fue el fundador de la educación moderna en Uruguay. Estuvimos orgullosísimos por muchos años. Fue la gran igualadora de oportunidades, la gran constructora de convivencia, de comunidad, de ciudadanía. Fue el cimiento de ese pequeño país moderno. Y va a tener que volver a hacerlo, pero ya no podemos hacerlo con guritas. El sistema está fracasando. La mitad de los chiquilines que nacen en el país no reúnen las destrezas mínimas. Nacen en los cinturones de pobreza. Y solo 19 de 100 terminan en el liceo. Y sin educación, ¿a qué los condenamos? A la mitad de los chiquilines que nacen en el país, en todos los cinturones de pobreza que rodean a todas las ciudades, fraibentos incluidas. Los condenamos a la changa, a la informalidad, a la dependencia de los planes del Mides o al delito y a la droga. ¿Qué futuro tenemos si la mitad de los chiquilines no le damos ni siquiera una oportunidad? Ustedes saben que el 20% de mayores ingresos recibe una educación de élite igual que la que recibe un estudiante francés y que el 20% de menores ingresos recibe una educación africana. Que en Uruguay coexiste París con África. Esa es la fotografía de la fractura, esa es la fotografía de la desigualdad. Está en el sistema educativo. Nosotros lo vamos a transformar. Primero y antes que nada creando una red de 136 liceos públicos modelo para darle a 80.000 chiquilines que hoy nacen condenados a una vida sin futuro, otro futuro posible, otra trayectoria de vida. Pero para lograr esas cosas necesitamos cambiar el gobierno de la educación. Hoy tenemos una educación gobernada por sindicalistas. De los 19 consejeros de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública, del Codicén, de Primaria, Secundaria, U2, Formación Técnico Profesional, 17 fueron, son sindicalistas o son activistas sindicales. El Frente Amplio le entregó la educación a los sindicatos. ¿Qué haría hoy con la figura del sindicalismo, del sindicato en la educación? Porque estar está... Estar está... ¿Qué rol pasaría a ocupar para usted? Fueron designados en esos cargos. ¿Qué rol pasaría a ocupar para usted en el diseño de la política? ¿Qué es jugar los sindicatos? Es negociar condiciones de trabajo, negociar salarios. La política de educación no la fijan los sindicatos. La fija el gobierno legítimamente electo designando autoridades. Nosotros vamos a cambiar la ley de educación para poder designar en el Codicén, porque con la ley actual José Pedro Varela no hubiera podido integrar el Codicén, el Consejo Directivo Central de la ANEP. Vamos a poner ahí a los mejores expertos en manejar organizaciones complejas, educativas, 700.000 estudiantes, 60.000 docentes, 3.000 institutos a lo largo y ancho del país. Es una bruta organización, es complejísima de manejar. ¿Qué credenciales tiene un sindicalista para manejar una organización de ese tipo? Ninguna. Que cumplan su rol. Y está muy bien que lo cumplan, es un rol social legítimo y útil, pero la educación tiene que estar manejada por los mejores. Cuando Uruguay fue un país educado, no se hizo desde el sindicalismo, se hizo desde la cultura, desde la política, desde la capacidad profesional. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a cambiar la ley de educación para darle a la educación un gobierno que nos permita poner a los mejores y hacer una transformación educativa que vuelva, no solo a devolverle a los chiquilines que nacen en los cinturones de pobreza, la posibilidad de insertarse a la vida en la sociedad, en la universidad, ir a la universidad, la uso de trabajos dignos, sino que además darle a todos los chiquilines de Uruguay que hoy no se le estamos dando la posibilidad de defenderse en una sociedad que valora crecientemente el conocimiento. Si no cambiamos la cabeza, entonces lamentablemente la gran transformación educativa no se va a poder hacer y vamos a seguir con la promesa. Educación, 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 cambian el ADN de la educación y después no pasa nada porque le entregamos a los sindicalistas la educación y los sindicalistas son los guardianes del status quo. No quieren cambiar absolutamente nada y no van a cambiar nada. Y sindicalista y docente no es la misma cosa. Nosotros vamos a hacer la transformación con los docentes. Los vamos a empoderar con esta transformación. Los vamos a motivar. Los vamos a jerarquizar. Vamos a hacer que el docente sea la persona más admirada y respetada de la sociedad educativa. Gracias. 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 La responsabilidad asumará. El país lo necesita. Gracias por decirme usted no va a ser mi heredero. Yo le voy a enseñar el oficio pero usted no va a ser mi heredero. Usted tiene un sueño propio. Cuéntele a los uruguayos su sueño. Lo van a acompañar. Gracias por permitirme estar aquí con un grupo formidable de gente para servir a la patria. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Pausa y ya continúa. Ya venimos. Este domingo 30, el cambio comienza con tu voto. Danos tu confianza. En esta Copa América gana más baja del mercado. Sí, la tasa más baja del mercado. 16.000 pesos en 16 cuotas de 1.260. Compará. Vas a ver que con Copase siempre ganás. Y con tu préstamo participás del sorteo de 10 camisetas de la más linda, la celeste del alma. En Frayventos, Casa Central, 18 de julio, 1596. Seguinos en Facebook y enterate de nuestras promociones. Ahora en Valentina Vespa, Casa de Remates, anexamos alquiler de vehículos. Consulte en Rincón 1517 o a los teléfonos 099-641-255 o 098-635-819. Rente su auto con tarjeta en RentaCard del Lago a través de Valentina Vespa, Casa de Remates. Dale, dale, vos sabés lo que querés. Dale, dale, se hace tarde y lo sabés. Dale que se puede vivir contentos. Dale, vos sabés y lo querés. Continuamos en Protagonista, domingo previo a las elecciones, Fabricio. Previo a las elecciones, sí, tenemos el placer de recibir a una dirigente de muchos años del Partido Nacional, dirigente de muchos años, no que tenga muchos años. Vamos a aclarar porque es una dama. Bueno, es más que aclaró, ¿no? Sí, es una dama. Y más, como es el caso de Nancy Paraduja, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación a este programa que llega a toda la región. Que sabemos que trasciende las fronteras, ¿verdad? Sí, sí, trascendemos las fronteras, por suerte. A través de nuestras redes sociales, mucha gente ha participado en los mismos programas, ha sugerido su participación también en el programa. Bueno, muchas gracias. Por lo tanto, este, bueno, este es el espacio en donde todos los protagonistas están, donde todas las voces están. Y por lo tanto, queríamos tener también su visión sobre lo que se viene para el próximo domingo, basándonos principalmente en su experiencia. Porque, ¿cuántos años hace que milita en el Partido Nacional? Y son 30 largos, 34. Sí, 34. Empecé muy jovencita. En realidad empezamos en aquella pelea por la libertad, en las épocas oscuras de nuestro país, ¿no? En la época de la dictadura. Ya desde muy temprana edad fui muy inquieta por los derechos. Realmente, luchar por nuestros derechos. En principio, aquello de la libertad. Luego comenzó, vino la etapa de las primeras internas. Por eso no importa lo que dijeron de la edad, porque tengo unos años, ¿sí? Y, bueno, las primeras elecciones democráticas. Y siempre militando en el Partido Nacional, ¿verdad? Nancy, ¿todas las internas son distintas o son más o menos parecidas? En el Partido Nacional, esta parece ser distinta. Convengamos que este acto político también es una participación obviamente humana. Por lo tanto, tiene la variedad de lo que es realmente el comportamiento humano también, ¿verdad? Son diferentes, totalmente siempre han sido diferentes. Las primeras internas de salida a la democracia fueron totalmente diferentes a las que van a revisarse el próximo domingo. Ya ahora estamos acostumbrados a esa libertad, a ese poder expresarnos, a eso de ya no sentir aquel miedo, ¿no? Entonces, son diferentes. Y eso da, obviamente, la opción a poder expresarse mucho mejor y mucho más. Como quien dice, uno se pone un poco más a dudar, ¿no? Uno puede hablar más. Pero son diferentes, realmente son diferentes. En lo que respecta a la interna partidaria, nosotros siempre hemos sido muy pasionarios. O sea, el Partido Nacional es un partido que nació con mucha pasión. Por lo tanto, sus integrantes somos así, ¿no? También nosotros siempre... No sé si es la interna más encarnizada, pero es donde hay más cruces generalmente. Hay cruces. ¿Por qué hay cruces? Porque este partido en el cual yo tengo el orgullo de militar hace muchos años, es un partido que nos permite ser libres, ¿no? Expresarnos y mucho. Quizás nosotros a veces nos sentimos tan en esa unión y en ese ambiente de colectividad que tenemos, que bueno, nos expresamos como todo el mundo se expresa. Hay partidos, que yo los respeto, bueno, tienen otro tipo de disciplina. A veces tienen unos problemas grandísimos y los hacen hacia adentro y después en las fotos salen a las risas. Nosotros somos naturales, somos ciudadanos. La misma idiosincrasia del Partido Nacional nos ha hecho que, bueno, se sepan a veces algunas diferencias. Nosotros competimos en una interna, ¿verdad? Y eso es la palabra exacta, competir. Cuando uno compite a veces, bueno, hay personas que se va un poquito de más en lo que dicen, pero es una competencia. Es lógico que nosotros estemos compitiendo y que a veces surjan algunos roces. No es el caso de Río Negro, y eso es lo que quiero destacar. No es el caso de Río Negro. En Río Negro nosotros estamos todos muy juntos, muy unidos. Nuestro sector, el sector de Luis Lacalle Pobot en Río Negro, es un sector en el cual yo tengo conversaciones y resolvemos juntos con los otros cabezas de lista. O sea, que podríamos tener alguna diferencia. Pero bueno sería si fuera todo el país así, ¿no? Nosotros tenemos eso. Yo soy una orgullosa de decirlo aquí. Yo soy una persona muy franca. Todos los que me conocen saben que soy una persona de ser sincera cuando hablo. Por lo tanto tengo que reconocer que mis dos compañeros varones han tenido siempre el gesto de llamarme y resolvemos todos juntos. Porque el proyecto de Luis Lacalle Pobot es un proyecto de todos, no de unos pocos. Sí, él destaca mucho la participación de todos en un gran equipo de trabajo, ¿no? Esa conciencia de trabajo en equipo en el Partido Nacional, y particularmente en la candidatura de Luis Lacalle Pobot, se ve muy plasmado. La hay, la hay, la hay. La cosa es cómo bajarlo a tierra. Bueno, en Río Negro usted me dice que ha funcionado. Sí, nosotros sí. ¿Qué pasa con los otros sectores del partido? Que tal vez están buscando otros espacios y se encuentran hoy con un candidato que viene de fuera de la política, un candidato histórico como Larrañaga, que bueno, todo el mundo asumía que iba a ocupar el segundo o el primer lugar, hoy estaría siendo desplazado a un tercero. ¿Cómo les impacta eso a ustedes? Yo realmente estoy esperando las urnas. Cuando lleguen las urnas vamos a saber realmente cómo le ha ido a nuestro compañero o cómo le va a ir a nuestro compañero Jorge Larrañaga. ¿Qué viene un candidato, como usted dice, que es nuevo? Que viene de fuera de la política. Viene de fuera de la política y viene de fuera del país. Es una realidad, no podemos negarlo a eso, ¿no? Viene de fuera de la política, fuera del país. Pero bueno, nosotros hemos mantenido históricamente aquella idea de que quien viene a ensanchar las filas del Partido Nacional, bienvenido sea, ¿no? Siempre y cuando, bueno, perdón, se ajuste a lo que es el funcionamiento del Partido Nacional y, por ejemplo, al cumplimiento de su carta orgánica, que es lo que más nos importa. Este candidato que viene es un candidato que cumplió con las condiciones para poder presentar una precandidatura dentro de la carta orgánica y el directorio lo aceptó, porque no había forma de que tuviera un impedimento para no hacerlo. Por lo tanto, bueno, bienvenido sea, siempre y cuando se ajuste a las formas en las cuales estamos acostumbrados a trabajar los nacionalistas. No, yo no sé si vas a seguir con la interna del partido, yo le quería preguntar algo más genérico, o sea, más genérico. La situación del país, el que el Partido Nacional y la oposición en general ha denunciado o ha planteado algunas cuestiones y críticas al Frente Amplio. ¿Cómo se ve esa realidad y qué puede hacer el Partido Nacional para cambiarlo, desde su punto de vista? Mire, desde nuestro punto de vista, hemos llevado del Partido Nacional muchas situaciones a la justicia. Es de público conocimiento que el Partido Nacional ha presentado muchos casos en la justicia. Para nosotros, a diferencia del Frente Amplio, la justicia está primero y después está el tema político. Nosotros estamos esperando resultados del tema de ANCAP, que se presentó a la justicia, que no es un tema menor, ¿verdad? Y allí, bueno, cuando llegue el momento, yo espero que, ojalá, la justicia pueda pedirse antes que nosotros empecemos a gobernar. Antes del 1 de marzo del 2020, que Luis Lacalle Pou sea el presidente de la República. Eso es lo que yo pretendo de esto. Que el Frente Amplio ha hecho cosas, vamos a empezar, ha hecho cosas bien. Yo no puedo negar lo que está bien. Hay cosas que uno puede ser necio y puede decir, está, esto está todo mal. No, no está todo mal. Han hecho cosas bien. Pero convengamos, convengamos, que la administración del Estado han tenido muchos errores y muchos graves, gravísimos errores. Desde la parte social, que es fundamental para el convivir de la gente, para el vivir de la sociedad, ¿verdad? Hay errores muy graves. Es vos, Populi, que el Mides no está cumpliendo como debería hacerlo con las personas que realmente necesitan, ¿verdad? Yo ayer fui hasta el interior del departamento, cerca de aquí, unos 46 kilómetros, en el cual yo me entero que una camioneta del Mides, con dos funcionarios, va a llevar una bolsa con ocho artículos para comer una familia con un integrante de la familia con discapacidad grave, ¿verdad? Si lo vemos nosotros en el diario Vivir, imagínense lo que es en el Estado, lo que es el derroche de plata que hay, es brutal, lo ha dicho la calle POU. Aquí hay que ingresar al gobierno, sí o sí, con políticas de austeridad, que no quiere decir que quede sin funcionar el Estado como debe, ¿no? El rol, en este caso, de lo que sería la oposición y que también rumbo a las elecciones de octubre pasa a ser el contrincante. ¿Pasa solo por la crítica? Porque muchas veces uno ve que las propuestas vienen a raíz de la crítica. Entonces la crítica como que se recrudece, ¿no? Como que empieza a crecer. Y cada vez que uno escucha a un dirigente de otro partido, que no es el partido de gobierno, siempre escuchamos la crítica. O sea, que están haciendo esto mal, que esto lo hacen mal, que esto no sirve, que esto no sirve. ¿Pasa solo por ahí? No, no pasa por ahí. Luis, la calle POU lo ha dicho hasta el cansancio. Que lo que está bien lo vamos a mejorar, ¿no? Nosotros tratamos de hacer una campaña política que sea, este... Reconociendo lo que está bien y lo que esté bien, como lo vuelvo a repetir, lo vamos a mejorar. Pero no hay que estar permanentemente criticando y criticando. Nosotros, por lo menos en la idea que tenemos nosotros, en nuestro proyecto, que estamos encaminados ya a la interna, a la diputación, lo que pretendemos es lo mismo que la calle POU. Lo que está bien lo vamos a mejorar. Lo que está mal, obviamente que lo vamos a cambiar. Y hay muchas cosas para cambiar, ¿no? Hay muchísimas cosas para cambiar en el funcionamiento global del Estado. Yo no comparto eso de estar hablando y criticando por criticar. Bueno, en verdad, creo que ninguno de nosotros queremos eso. Ustedes, en la profesión de ustedes, están acostumbrados a escuchar la crítica. Pero creo que en la vida personal de ustedes, cuando tienen que escuchar una decisión para decidir a quién votar, dicen, no, pará, no puedo estar escuchando siempre, criticar y criticar. No, no, digamos qué es lo que vamos a hacer. Pensemos en qué vamos a hacer. Pensemos en lo que podemos hacer mañana. Y hacia el futuro por nuestros hijos. Porque acá se nos va la vida de nuestros hijos. Porque quienes estamos, ya somos adultos, ya tenemos más o menos una vida hecha, pero acá tenemos que pensar en nuestros hijos. Eso es lo más importante. ¿Verdad? ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué medio ambiente le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué educación, qué base para la vida y la educación le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo veo que es eso, ¿no? Que no es solo crítica, no es solo la crítica. Lo que está mal, bueno, se dice que está mal. Yo acostumbro a hacerlo, ¿no? Cuando veo algo que está mal, lo digo. Esto está mal, me parece horrible, me parece espantoso. Tenemos el país, y con esto no quiero ser alarmista, pero una situación crítica realmente. Tenemos el país en una situación muy crítica. Llevándola hacia lo que podría llegar a ser su rol como diputada por el departamento. Y bajándola al departamento, y llevándola a un área en la que usted se ha desempeñado siempre, como es el área social. ¿Qué cosas hay en Río Negro que hoy suceden y se pueden cambiar? Bueno, por ejemplo, lo que acabo de decir. Sí, eso era un ejemplo. Lo que acabo de decir que... ¿Qué cosas haría usted de otra manera? Bueno, por ejemplo, el tema social, las ayudas sociales. En realidad, el Frente Amplio ha creado un fantasma alrededor del Partido Nacional diciendo que las vamos a cortar. Y yo quiero decirles que no, que las ayudas sociales no se van a cortar. Sí se van a aplicar mejor, y sí se van a aplicar para aquel que lo necesite realmente, ¿verdad? Que nosotros podamos ver. Que siempre la calle Pau lo dice, será cambio de algo también. Porque hay que darles a esas personas la oportunidad de desarrollarse en una tarea también. O sea, no solo recibir y recibir, y no dar algo a cambio, ¿no? ¿Algo qué sería? ¿Sería algún trabajo, algún esfuerzo? Podría ser... ¿Sería dinero? Bueno, hay situaciones en las que no es posible. Podrían ser algunas prestaciones en algunos lugares educativos, por ejemplo, ¿no? Algo que sea formativo y digno para la persona. Porque si hay algo que hemos perdido es eso. Es la dignidad de tener la posibilidad de un trabajo, la dignidad de poder devolver a cambio de una ayuda social alguna prestación, ¿verdad? Y usted me preguntaba como diputada, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, las políticas sociales, obviamente que por vocación estaríamos más que atentos a ellas. Pero también tenemos un tema que es el desarrollo del departamento, ¿verdad? El diputado tiene que estar muy atento a todos aquellos negocios que realiza el país para poder atraer hacia nuestro departamento las inversiones. ¿Por qué? Porque esas inversiones, ese desarrollo, trae el trabajo a nuestra gente. Y nosotros necesitamos trabajo. Lamentablemente vivimos en un departamento y en particular en Fraiventos, donde esta ciudad se fundó en base a la dignidad y al amor del trabajo, que fue lo que fue todo el frigorífico, ¿verdad? Y hoy por hoy tenemos nuestros vecinos sin trabajo. Yo no sé si ustedes han visto, pero realmente están cerrando negocios en Fraiventos, no hay donde trabajar, no hay donde nuestros vecinos puedan hacerse, entre comillas, la changa, no la hay. Entonces un diputado tiene que estar muy atento a esos temas. También hay que estar atentos a los temas de conectividad con el departamento, los temas de las rutas nacionales que nos unen con los diferentes departamentos y con la capital del país. Sabemos muy bien que tenemos problemas con rutas, lo sabemos muy bien. Hay rutas que están hechas hace muy poco tiempo y ya las vemos rotas. O sea, ya están rotas. Algo no se hizo bien. La inversión en los materiales se ve que no fue muy buena. Nosotros también tenemos que estar muy atentos al tema de la salud. No puede ser que aquí para ver un oculista tengas que esperar tres meses en Fraiventos. Es ilógico, es impensable. Que no hayan medicamentos en un hospital. Eso es impensable. Un diputado tiene que estar atento a todos los temas que son inherentes a la vida de los ciudadanos de su departamento. ¿Cómo analiza usted la gestión departamental del Ejecutivo Departamental del Frente Amplio? Bueno, obviamente que algunas cosas uno le reconoce, pero también se las voy a reconocer. Pero también por qué se las voy a reconocer. Nosotros en el periodo pasado que fuimos edil, que estuvimos en la Junta Departamental, presentamos varios proyectos. Uno de los proyectos fue el Parque Rubel, que precisamente lo que pedimos fue la iluminación y la parquización de ese lugar. Porque entendíamos que al estar en ese ámbito natural, con toda esa vista del río, merecía una intervención. Y bueno, lo pedimos en aquel momento. El Frente Amplio llegó al gobierno y lo hizo. Entonces, en esto es lo que hablamos de la crítica. Yo no puedo criticarle eso, porque atendió un pedido que fue nuestro, desde la banca, ¿verdad? Estuvimos hablando en aquel periodo de los miradores para nuestros vecinos. Porque realmente la Rambla es el punto de encuentro de todos nosotros. Ahí están realizándose los miradores. También hicimos la solicitud del recondicionamiento del pavimento de la Rambla. También se hizo. En eso se lo voy a reconocer. En otras cosas, tengo realmente críticas para hacerles. Realmente se las tengo para hacer. ¿Ejemplo? A mí, sinceramente, me preocupa muchísimo porque el Frente Amplio tiene la costumbre de decir una cosa y hacer otra después. Por ejemplo, cuando arrancó el gobierno del Frente Amplio fue simple. Echaron 90 personas. Ustedes lo recordarán bien, que ingresaron y echaron 90 personas. Y yo en esta casa, en esta misma casa, en la campaña política, me habían hecho una nota, en la cual a mí, dirigentes del Frente Amplio me habían negado que el Frente Amplio iba a echar gente. Y en aquel momento lo hizo. Hay otra de las cosas que es muy importante. El gobierno del Partido Nacional en Río Negro realizó toda la obra municipal con manos de municipales. Con municipales. Con dándole trabajo a nuestros vecinos. Hoy, la Intendencia de Río Negro tiene tercerizaciones. Y las tiene. Entonces, hay cosas que hay para criticarle a ello. Otra de las cosas que veo es un intendente que no lo veo en la calle. No lo veo. Es un intendente que realmente no te lo cruzas en todos lados. Que uno pueda... El trabajo del intendente es el primer vecino del departamento. Por lo tanto, uno aspira a verlo como muchas veces vemos a intendentes del departamento de Soriano y propios de nuestro departamento del Partido Nacional, entre la gente, con los vecinos, mirando una cuadrilla o lo que fuera. Yo no lo veo. Realmente no lo veo al intendente Terzay. Tampoco veo que haya traído alguna inversión al departamento, ¿no? No veo. No veo algo que esté generando trabajo para nuestros vecinos. Tampoco lo veo. Y es trabajo también del intendente. Así como es el diputado en conjunto con el intendente, también lo podría haber hecho él, ¿no? Y él no lo hizo. Él no lo hizo. Bien, vamos hacia el domingo que viene. ¿Con qué listas la gente puede seguir estas ideas que usted acaba de plasmar? Apoyar tanto a usted como encabezando la lista del órgano deliberativo departamental, como también la lista que, junto a Pájaro Enciso, intendente actual de Florida, está también apoyando la candidatura de Luis. Bueno, el próximo domingo nosotros vamos a exponer, a poner a consideración de la ciudadanía nuestras listas 44 y 62. La lista 44 es una lista legendaria aquí, porque era del señor Conrado Cheloni, alguien, un blanco redista de este empresario del medio. Y la lista 62 acompañamos a Enciso al Senado, o sea, con la presidencia de Luis Lacalle Pó. Nosotros le pedimos a la gente que nos acompañe, ¿por qué? Porque nosotros venimos a ofrecer a la gente, a nuestros vecinos, nuestra vocación de servicio. Esa vocación de servicio de estar día a día en lo posible al lado de nuestra gente. Tratar de que no se haga el diputado desaparecido de aquí. No, nosotros tenemos planeado hacer una diputación de ese tipo, muy cerca a la gente. Yo quiero decir, porque hay algo que nunca se habla, y es de los suplentes, quienes nos acompañan en esto. Siempre aparece el titular del cabeza de lista. Yo tengo el honor de que me acompañe Antonio Daloglio. Y es otra persona también con mucha vocación de servicio. Y muy vinculado a nuestra comunidad y bueno, ¿qué vamos a decir? De que es una persona seria, de trabajo, y por eso le pedimos que nos acompañara y nos concedió ese honor. Por lo tanto, el domingo los invitamos a todos a que puedan acompañarnos votando la lista 44 a lo departamental y la 62 a lo nacional, con la candidatura de Enciso al Senado y la calle Pobo a la presidencia. Bien, ahora que estamos en la recta final y así en esta última semana, el local suyo está en 18... 18 de julio, es que este, casi Roberto Yu, 18 de julio 16, 26. Frente a Tata, podemos nombrar porque es un cliente gran año. Bueno, vamos a nombrarlo, porque aparte es un lugar, está frente a Tata, allí pueden retirar las listas, también se pueden pedir por teléfono, también se pueden pedir por las redes, o sea que estamos allí para alcanzarles la lista y bueno, y disfrutar del acto cívico. Hay algo que me quedó hoy, si usted me lo permite. Sí, dígalo, dígalo. Sobre el final. Sobre el final. Le voy a decir que también vamos a trabajar sobre el tema de la ley de medios. Vamos a trabajar sobre la ley de medios porque, fíjese una cosa, ¿no? Un acto cívico, un acto importante, un acto que está decretado, que es una ley, ¿verdad? Y no hay una publicidad, por ejemplo, diciendo qué es lo que se celebra el domingo. Sin embargo, el Estado ha tomado su cuota parte de publicidad para otras cosas, para publicitar su trabajo, que no tendría que publicitarlo porque es la plata de todos nosotros, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre la ley de medios también y muchos temas más. Recuerdo que la calle POU nos dijo que hay muchas leyes que nosotros vamos a tener que rever, que son pequeñas cosas que se le ha cortado la libertad a la gente. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Bien, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad que ha sido un gusto estar en esta casa nuevamente. Faltó el café, pero después de la pausa... No se preocupe porque voy hasta más café. Bien, bien. Ya no lo digo al final. Bien, bien, usted lo dice al final. Pausa y ya casi. Ya venimos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, se hace tarde y lo sabés. Dale que se puede vivir contentos. Dale, vos sabés y lo querés. En esta Copa América ganás con Copase. Seguimos el préstamo con la tasa más baja del mercado. Sí, la tasa más baja del mercado. Dieciséis mil pesos en dieciséis cuotas de mil doscientos sesenta. Compará. Vas a ver que con Copase siempre ganás. Y con tu préstamo participás del sorteo de diez camisetas de la más linda, la celeste del alma. En Fraiventos, Casa Central, dieciocho de julio, quince noventa y seis. Seguinos en Facebook y enterate de nuestra promoción. Parece un proyecto soñado. Una postal de otra ciudad. Sin embargo, ya es una realidad. Con el llenado de hormigón del basamento del puente peatonal del Arroyo Laureles, se está completando una etapa fundamental en el borde costero de Fraiventos. Lo soñamos, lo implementamos y lo construimos. Río Negro está cambiando y lo estamos haciendo juntos. Intendencia de Río Negro. Muchas veces sucede que el tomoconsumo pasa por nuestra casa y por alguna razón no puede acceder al medidor de energía eléctrica. Hay una manera muy simple de solucionar esto, haciendo el aporte de lectura nosotros mismos. Con UTAPP podés enviar el consumo de tu casa, hacer reclamos por corte de energía, ver tu historial de pagos y facturas, administrar tus cuentas y mucho más. Descargala. También vas a tener más control de las cuentas de tu hogar. Con la app UT está en tu mano. Alguien me pregunta si sigo creyendo en las mismas ideas de antes. Si sigo teniendo los mismos sueños. Si sigo siendo de izquierda. Porque el mundo cambió y todo ese cancito que ya conocemos. Y yo les digo que sí. Claro que sí. Este 30 de junio vota Andrade con la Miruno y la Miruno. Y yo les digo que sí. Y yo les digo que sí. Y yo les digo que sí. Continuamos sin protagonistas y ahora con el placer de recibir al senador Rafael Miguelini. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. El gusto de estar con usted. ¿Cómo anda, senador? Usted sabe que yo tengo una curiosidad y es la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Usted innovó en la campaña el tema del WhatsApp? ¿Cómo es el número? ¿La gente le puede mandar un WhatsApp? ¿Lo contesta realmente usted? Sí, sí, sí. Esa fue esa. ¿Escucha su voz? No, no, no. Lo contesto yo. Bueno, ese fue, o sea, nosotros, el año pasado empezamos a trabajar con esto, de la idea del WhatsApp, lo hizo el presidente de Costa Rica, cuando tenía un 3% de intención de voto. Y lo íbamos a alargar en diciembre, yo conseguí el 0,910, 99.000. 99.000 era muy importante porque era el número de listas. Claro. Y entonces lo íbamos a alargar en diciembre, bueno, no, en febrero, no. Bueno, al final yo dije, yo empiezo el primero de marzo. El primero de marzo no vinieron, al otro día vinieron dos y los contesté. Pero no, 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 ya está porque los contesto por audio. Sí, por audio. Este, y después cuatro y después seis y siempre por audio, porque las contestaba enseguida. Y además le decía a los compañeros, ah, me llamaron dos, me llamaron tres y de repente... ¿Y cuándo explotó? El 8 de marzo, el Día de la Mujer, porque Canal 10 me manda, yo creo, tampoco lo puedo tener, o sea, Canal 10 creo que hace algún reportero preguntar. ¿Algún informe? Y de repente dice, pero mira que Pinchelini hablando, yo le conozco la voz, y está mi foto y todo. No es el teléfono personal, es un teléfono dedicado. Sí, es solo para este contacto. Y entonces, yo que venía como gurí chico con juguete nuevo, contestándolo rápido, y les contaba a los amigos, ah, me mandaron cuatro. O sea, creo que el 7 habían venido 20 WhatsApp, y el viernes 8 de marzo entraron 500. Ah, ahora sí, se consolidó el sistema. La alegría, pero, ¿cuánto tiempo insume? Ah, insume mucho, pero los estoy disfrutando. Primero, le voy a decir una cosa, hay varias ideas que yo saqué de ahí. Y debe haber de todo, ¿no? Debe haber de los buenos y de los otros. Son 21.000 WhatsApp, ¿no? Claro. Contesté uno a uno, ¿no? 21.000 WhatsApp. Hay que ser guapo, ¿eh? A esta altura. Ojo, esos 21.000 WhatsApp no son 21.000 personas. Son 2.100, 2.200 personas. Está todo registrado, ¿no? Sí, 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 sí. Que me manda un WhatsApp, después me manda otro, después me manda otro. Alguno después me manda una carita y yo le contesto. Porque también yo contesto, o contesto con audio, o contesto con esos íconos. Sí, los emoticones. Sí, los emoticones de la rosa. No sé si lo habrán visto. Es los emoticones, y nosotros tenemos la rosa, la internacional socialista. Y nosotros hicimos una rosa así, otra rosa así, otra rosa con el cuatro gobierno, otra rosa llorando, otra rosa riéndose. Crearon una línea de emoticones especiales. ¿Lo tiene acá? Lo tengo ahí en el... Lo tiene guardado ahí, lo tiene guardado. Sí, pero los compañeros tienen todo ahí. Anda con un equipo de campaña bárbaro, sí, sí. Pero... ¿Lo mostramos después? Pero es algo que ha generado lo que justamente en una campaña se busca, creo. Algo diferente, algo distinto, una manera diferente de... Ha superado todas nuestras expectativas. Porque además, la mitad viene de política. Y la otra mitad, de la vida, deporte, básquetbol, fútbol, que ha arreglado más de una pared. Sí. Nosotros es amoroso. Algunos se viralizaron en el observador, yo vi un artículo de alguna contestación suya, que estaba el audio de lo que usted respondía, sobre el que tenía que ir al médico, sobre la quemadura o... Porque una persona se corta la mano y en vez de llamar a la emergencia, me llama a mí. ¡Michelini, Michelini! Y se fue por audio. Yo pido que lo escriban. Yo, Michelini, Michelini, me corté, ¿qué hago? ¿qué hago? Pero cuando yo escuché ese audio, habían pasado seis horas. Entonces yo no sé si se había desangrado. ¿Qué hago ese muchacho? Entonces le contesté, no, por favor, llama a la emergencia, que tal vez te tienen que dar un punto, no sé qué. Y contesté y seguí contestando a otros. Al otro día, sigo contestando, porque voy contestando por orden de llegada. Al otro día vuelvo a él. Y veo que es tres minutos después que yo le contesté el mío. O sea, a las seis horas... Él me mandó un mensaje, a las seis horas contesté, y a las seis y tres minutos me contesta él de nuevo. ¿Y qué me contesta? No, me puse aguarrás en la mano y lo tengo todo. Es una broma. No, 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 no. No. No, no, en serio, en serio. Y entonces yo le digo, pero andá, andá por favor a la emergencia. Y ahí le vuelvo a indicar. Y de repente estoy contestando y veo que me entran algunos WhatsApp. Y digo, debe ser él. Y entonces me dice, no, no, ya, quédese tranquilo, le agradezco, porque yo tengo una tía médica y ya hablé con ella, y no se preocupe, está todo bien, ya está todo bien. Lo tengo agendado. Le voy a hacer la pregunta por WhatsApp y usted me la contesta al final, por WhatsApp. ¿Se anima? Yo le hago la pregunta, pero es la pregunta. Pero usted tiene que esperar 72 horas, porque... Debe tener antes que el suyo. Ah, bueno, bueno. Yo en este momento tengo 145 para contestar. Bien, usted va a hacerle 146. No, pero le buscamos el número y yo se lo contesto. Ah, pero es la ventaja de esta televisión. Le hago la pregunta ahora. Senador, ¿usted cree que Daniel Martínez va a ser el próximo presidente de los uruguayos? Ya tengo que contestar ahora. Ahora le voy a contestar. No, la contesta... No, pero además el teléfono de WhatsApp lo tengo en el Rafa Bus. ¿Qué tenemos ahora en el Rafa Bus? Bueno, conteste la, entonces, conteste la hora. Sí, yo creo que sí. Pero si van todos los Frente Amplistas a votar. Si los Frente Amplistas van a votar, Daniel Martínez es el próximo candidato al Frente Amplio y es el próximo presidente del país. ¿Por qué? Yo tengo cuatro razones. No es porque hay un cuarto gobierno, pero yo tengo cuatro razones. La primera porque es un hombre de diálogo y se van a necesitar grandes consensos. Incluso si tenemos mayoría parlamentaria, hay dos o tres leyes que hay que sacarlas con una sólida mayoría. La segunda. Usted se va a reír de esto. Usted se va a reír de esto. Equilibró las cuentas de Montevideo. Cuando yo fui a Edil, había un dicho que decía, podrá explotar el sol antes de que se equilibren las cuentas de Montevideo. Ni los gobiernos blancos de los años 60, ni los colorados, ni la dictadura, ni los otros colorados, ni el Frente Amplista. Siempre déficit, siempre déficit, a veces más, a veces menos. Bueno, Daniel Martínez equilibró las cuentas de Montevideo. Algo tendrá, ¿no? La tercera razón. No, no es una razón mía. No tiene por qué. Ustedes nos pueden decir, ah, pero esa razón, bueno, es mía. Sabe de robótica. Trabajó en robótica. Es lo que se viene. Yo quiero tener un presidente que sepa lo que se viene. Porque lo que se viene, se viene. Ah, no espera. Díganme, alguien de los que ustedes conozcan, 10 años atrás, que pensaban que íbamos a poder ver una película por Internet. Que íbamos a tener las redes como las tenemos. Que iba a haber un WhatsApp. Lo que se viene, se viene. Por ejemplo, autos eléctricos. Yo pensé que iban a demorar más. Ya están a la mitad de precio. Y ya están con más autonomía. Pero yo les puedo decir, bueno, no, en 5 años no. ¿Y en 10? Y si se vienen los autos eléctricos. Por suerte, ¿no?, para no seguir quemando y quemando petróleo, ¿no? Porque a la Tierra le estamos haciendo un lío bárbaro. Pero, ¿qué pasa con la ANCAP? O sea, lo que se viene, se viene. ¿Qué se hace con la ANCAP ahí? No tengo idea. Capaz que el petróleo se usa para otra cosa. Capaz que quedamos siendo un elemento porque todavía muchos autos durante mucho tiempo van a seguir usando combustible. Porque en esa visión de futuro uno ve a los entes que hoy trabajan en la producción, como por ejemplo ANCAP que genera el combustible. Y uno ve a UTE que ha diversificado la matriz energética y se ha ido por otro lado y, bueno, ha avanzado en ese aspecto. ANTEL que ha generado otros caminos de negocio, no solamente la comunicación. Si se hubiera quedado con los teléfonos fijos de cobre, hubiéramos estado en este momento con problemas. Pero bueno, ANCAP, que genera combustibles. Si la tendencia en el mundo termina siendo que los combustibles no se van a utilizar tanto. Bueno, pero si usted, imagínese que el Uruguay le va bárbaro y usted vende 40.000 autos eléctricos por mes. Cambiar el parque automotor les lleva 15 años. Digo, pero esas son políticas que se pueden encarar con una cabeza de política de Estado y más allá de... Política de Estado y de largo plazo. Que no sea un tema de partidos. ¿Hay ambiente en Uruguay para fijar políticas de Estado hacia adelante, más allá de quien gane? Yo creo que el Frente Amplio está en condiciones de hacerlo. Entre otras cosas por Daniel Martínez, porque es un hombre de diálogo. Yo creo que está en condiciones de hacerlo. Yo creo que si gana la oposición, son tantos partidos que ya, si consiguen unir todo eso, ya deberían darse por satisfechos. Fíjese, en un semanario este jueves, ayer, Sanguinetti lo entrevistan o lo logran saber. Que está muy preocupado porque para los blancos es muy bueno tener un gobierno multicolor. Sanguinetti dice, eso es lo más cerca a la ingobernabilidad que he escuchado. No insistan con esto, le dice, no insistan con esto. Si usted habla de multicolor, 5, 6 partidos, bien a los blancos, vamos todos juntos, eso, ese país no lo gobierna nadie. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Cuál es el modelo que usted cree funciona? ¿O funcionaría? Porque el escenario en la próxima elección va a ser otro, diferente a los que hemos vivido anteriormente. A ver, yo no sé lo que va a pasar ahora en octubre. Yo sé que el Frente Amplio no vota menos de 42, 43%. Una fuerza sólida, 15 años de gobierno y yo creo que va a ganar. Si vota con 42, 43, le faltan 5 o 6 diputados y seguramente senadores tenga 15. Más el vicepresidente tiene la Cámara de Senadores. Si vota más, vuelve a tener mayoría parlamentaria. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer el electorado uruguayo? ¿Le va a confiar nuevamente al Frente Amplio la mayoría? Yo creo que sí. Que al final va a decir, bueno, tenemos estos problemas de empleo, pero viene UPM, está la obra pública, está esto, está lo otro. Bueno, vamos a seguir 5 años más con el Frente Amplio. Eso es lo que yo creo que va a hacer el electorado uruguayo. Quizás no con la rebeldía del 2004, quizás no con el entusiasmo del 2009, quizás con la bandera del 2014, pero sí como, bueno, miren, esto que se ha hecho no es poca cosa. En electricidad hemos hecho renovado el parque de todo lo que es generadores de electricidad. En la educación hemos aumentado de 400 a 3.000 millones de dólares. El presupuesto, fíjese, vaya de 5, que teníamos que exportar entre bienes y servicios 5.000 millones de dólares. Nunca llegó a él. Ahora exportamos entre bienes y servicios 14.000 millones de dólares. Miren, cuando termine UPM2, el Uruguay por primera vez en 200 años va a haber un producto que le gane a la carne, que va a ser la celulosa. Pero le gana a la carne cuando la carne está allá arriba, no cuando la carne está caída. Le gana a la carne cuando ya está allá arriba. Entonces yo veo un futuro para el Uruguay muy importante. Por ejemplo, todo esto de las eibalitas y todo, ya está dando resultados. Uruguay es el país que le provee a las pequeñas empresas japonesas todo el software. Estamos hablando de que Uruguay le provee a las empresas japonesas el software, los programas informáticos. Y mire que esas empresas, estamos hablando de empresas, son chicas para ellos de 1.000 empleados. Bueno, es la única industria que tiene demanda de trabajadores permanente, que no hay desempleo. Todo lo contrario. Exacto. Ahora, a nivel del Frente Amplio, han recibido críticas de la oposición, importantes, en algunos temas que eran bandera del Frente Amplio. La transparencia, han recibido críticas de repente por no votar investigadoras, por algunas situaciones complejas. ¿Cómo analiza eso? ¿Eso será porque cambió el Frente Amplio? No, nosotros tenemos ciertos parámetros. Comisiones investigadoras parlamentarias, que ya están en la justicia, no dupliquemos energía. Si está en la justicia, la justicia tiene más instrumentos, es independiente de Uruguay, nadie lo puede negar, y ha fallado muchas veces contra nosotros. Más bien, la mayoría de las veces. Si está en la justicia, si ya la presentaron en la justicia, no me la vengas a politizar. ¿No se convierte en un hecho político no votar una investigadora? Por supuesto que se convierte en un hecho político no votar una investigadora, pero usted tiene una conducta. Yo tengo una conducta. Yo no sé si la ley de marihuana tenía el consenso de la población o no, pero yo soy antiprohibicionista. Yo no quiero prohibir las cosas, porque cuanto más prohíbe, más tentador es. A mí me dicen, sí, el 80% de los ciudadanos están contra la marihuana. Y después te dicen, sí, pero el 60% no la quiere sacar. Entonces, ¿cómo entendés a la ciudadanía? Yo tengo convicciones. Después, la ciudadanía juzga. Yo no voy a estar, ah, entonces le votamos a la investigadora. No, miren, yo soy así. Si está en la justicia, no duplico esfuerzo. Primera cosa. Segunda cosa. En año electoral, no me vengas, tenés todos los datos hace dos años y me la tirás en año electoral. Hace dos años que tenés todos los datos por los pedidos de informe que te vinieron, todo, 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 me lo tirás en año electoral. No. Votamos algunas, entre ellas y la de acá, que era la más importante, porque había que dar la señal que en esa circunstancia nosotros no teníamos, no nada que esconder, porque no era el tema de esconder, es que queríamos saber lo que pasaba. Y todo eso fue la justicia. Después que investigamos, fue la justicia. Y la justicia falló. Y falló en contra de algunos compañeros. Pero ojo, antes que la justicia fallara, nosotros lo hicimos renunciar. ¿En qué partido te hacen renunciar algo? Ustedes lo tienen muy cerca, hay un lío ahí, en el tema de los intendentes, o el intendente de Soriano. Hubo un hecho grave, ahí en Soriano. ¿Renunció? No renunció. Ahora, por ejemplo, el costo de la Antel Arena. Es un tema también que se le ha criticado, que dice que costó el doble de lo que costó. A ver, a ver, primero, si se gastó de más, no está bien. Eso está claro. Ahora, en términos económicos de Antel, Antel gasta 20 millones de dólares, o gastaba 20 millones de dólares en publicidad. Si Antel lo bajó a 10, en nueve años, pagó a Antel Arena. Ahora, usted me dice, no, pero eso podía haber salido 10 millones menos. Fenómeno. En términos de negocio de Antel, en términos de negocio, no hay nada, por lo menos en Montevideo, se habla todo el día de Antel, de la Antel Arena, que viene este show, en la televisión, que promueven tal cosa, que el básquetbol, que la Antel Arena, está todo el mundo chocho, sale son sol, ahí diciendo que no hay estadio en Sudamérica, como en Antel Arena. O sea, en términos de propaganda, es un gran negocio para Antel. En términos de propaganda. Si bajó, los costos de propaganda, la mitad, lo desquitó en 10 años. Segundo, yo no tengo ningún problema de analizar, pero saquen los costos que le pidió el municipio. O sea, la Intendencia de Montevideo le pidió cosas. Antel habrá dicho, ¿las doy o no las doy? Si las doy, tengo esto que van a hablar todo el día de Antel. Bueno, las doy. Ahora, ¿eso cuántos millones fueron? Que la escuela, que esto, lo otro que estaban ahí al lado. Todo ese entorno. Eso no me lo puede poner como construcción de Antel. Arena, también lo tiene que poner, es como un peaje que me pidieron para hacer esto. Ahora, si yo soy una empresa y voy a bajar mis gastos de publicidad y todo el mundo va a hablar de la Antel Arena, ¿pago ese peaje o no pago ese peaje? Cuando usted va por una ruta, ¿pago el peaje o voy por un camino que se me puede romper una cura? Pago el peaje. Pero propio Mujica dijo que, a nivel interno, dijo que hubiera pensado en base al costo. Claro, Mujica dijo que hubiera pensado. Yo lo pongo en términos de costo-beneficio. Costo-beneficio. Un empresario pone una máquina, la trae de Alemania y pone una máquina y produce mucho más rápido. Ahora, en el trayecto le aparecieron costos adicionales. Después, cuando hace la cuenta, dice, no, igual me sirvió. Ahora, si yo hubiera sabido todo lo que pagaba, capaz que me asustaba y no lo hacía. Usted mencionaba hoy como un factor que podía llegar a influir en la decisión de la gente rumbo a las elecciones de octubre, más que nada. el avance en los proyectos del ferrocarril central y la concreción, que esperemos se dé, de la inversión de UPM2. Hay quienes, desde tiendas del Partido Nacional, por ejemplo, cuestionan el accionar del gobierno en cuanto a la negociación con UPM, señalando que la negociación quiso acelerarse con un fin electoral. En este caso, ¿se validaría eso? Sinceramente, es una inversión, va a ser la inversión más grande hasta ahora de la historia del Uruguay. Acelerar eso tiene sentido común. Si no está el tren, la inversión no existe. Cuanto antes se haga el tren, esa inversión antes se va a hacer. Pero se decía que no era necesario de repente dar tanto porque UPM igual se iba a instalar. Bueno, ¿cómo lo ve usted? A ver, es una visión, es una postura de... Es una visión, pero digo, a ver, ¿qué es lo tanto a ver qué dimos? Quiero saber que nosotros hacemos el tren. Ahora, si no hacemos el tren y empiezan a meter camiones, más allá de que ahí no les da el costo, empiezan a meter camiones, tengo que hacer más ruta. O sea, si no tuviéramos puertos, tenemos que hacer el puerto. O sea, si usted viene a invertir al Uruguay, entonces yo voy a invertir al Uruguay, pero usted me tiene que hacer los caminos, me tiene que hacer el puerto, me tiene que hacer el tren, porque si no, ¿cómo saco el producto? Está bien, las condiciones para la inversión se tienen que dar. Lo que dimos fue el tren. El tren cuesta mil millones de dólares. Porque estamos hablando de un tren que va a subir de velocidad con todos los rieles soldados, o sea, no estamos hablando del tren que estamos acostumbrados. Es un tren que va a tener, que cambia su trayectoria, que tiene que estar todos los rieles, no hace ruido el tren porque todos los rieles están parejitos y que llega hasta Montevideo. Esa es nuestra inversión. ¿La da o no la da? Yo la doy. Y entran, además de los mil millones que yo pongo, tres mil quinientos millones de dólares que ponen ellos. Yo la doy. Pero más me corresponde hacer las rutas, las vías férreas y los puertos. Y los aeropuertos. Eso me corresponde a mí. Soy Estado. También me corresponde dar la electricidad, pero ellos electricidad tienen. Y además me venden. Eso me sirve mucho porque es electricidad firme. Uruguay, el problema que tiene es que tiene electricidad eólica y electricidad hidráulica, pero no tiene electricidad firme. O sea, generación constante. No, no es constante. Es prendo y apago cuando yo quiero. En cambio, tengo electricidad cuando hay viento y tengo electricidad cuando hay agua. Cuando tengo agua y tengo viento, freno las represas y uso la del aire porque la del aire no la puedo retener. Claro. El agua sí se puede guardar. El agua sí la puedo guardar. El agua me hace de batería. Ahí está. Me hace de batería. Sí, pero el cuestionamiento imaginable me parece que fue por los beneficios en cuanto a exoneraciones de impuestos para la instalación, a la concesión de zona franca, a todo eso que... La concesión de zona franca también la tiene el primer uno. Sí, la dieron ellos. Esta es más grande, ¿no? Esta es el doble. Sí, la dieron ellos. O sea, si no le dábamos las mismas condiciones que tiene esta, no iban a ponerse donde se van a poner ahora. Es más, la electricidad que nos vende esta, que nos la vende a menos precio, pasa al precio que nos van a vender la electricidad en el otro lado. O sea que acá nosotros vamos a ahorrar porque nos la venden por más cara acá. Va a bajar el precio que se le paga a UPM por generar energía. Claro, ahora están generando tanta. Nosotros la compramos a un precio. Cuando nos empiecen a generar en el otro lado, unifican el precio y va al precio de la eólica. O sea, nosotros vamos a... Que es menos que lo que se está pagando hoy. Que es menos que lo que se está pagando hoy. Bien. Se nos ha ido el tiempo. Nos hemos ido por temas prácticos. No he hablado de la 99.000, no he hablado... Bueno, pero le iba a decir... Del frente Río Negro. Bueno, justamente, a modo de cierre. Vamos tildando. Vamos tildando. Vamos tildando. La 99.000, el frente Río Negro, el diputado Constante Mendiondo que usted en las últimas visitas dijo que si vota mejor que en octubre de 2014 tiene que ser candidato a intendente. A ver, digámoslo así para que quede claro. A ver. Si nosotros votamos muy bien en octubre y Mendiondo es diputado, yo voy a tener una conversación con él importante. Voy a tener elementos. Si por supuesto la gente no lo respalda en octubre, yo... Los haces en las mangas se me caen. Yo necesito tener haces. Si él es diputado de nuevo es un gran respaldo, un gran espaldarazo de la población a ir por más. Pero eso lo vamos a ver en octubre. No nos adelantemos. Pero que la gente lo sepa que votar a Mendiondo diputado en octubre es un respaldo plus. Para mayo. Es un respaldo plus para mayo. Es una decisión, ojo, es una decisión que tiene que tomar él solo con él. Pero es una decisión que tiene que tomar él solo con él después de haber escuchado a varios. Y sabe que le voy a comer la oreja y le va a chucar. Ahí le va a mandar varios whatsapps. Claro. Pero al final es una decisión de él y si él, y si la persona al final no quiere, usted no la puede obligar. Porque nadie gana una elección contrariado. Pero que le voy a comer la oreja. Es algo le voy a comentar. ¿Cómo lo ven? Y le viene trabajando. No me apure. Sí, sí. Ahora en el asadito que se van a comer. ¿Y qué le dice? Va a estar el tema de conversación. Él dice lo mismo que digo yo. Hay que esperar el respaldo de la gente. Tengo que esperar el respaldo de la gente. Si en la próxima elección después de cinco años diputados saco un voto menos algo me está diciendo la gente. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Tiene que haber razón. Tiene razón. Tiene razón. Saco un voto menos algo me está diciendo la gente. Saco más votos también algo me está diciendo la gente. Y está bien escuchar a la gente y él lo razona bien y es una persona muy, muy sensata. Un orgullo para Rionero y obviamente un orgullo para el Frente Amplio. ¿Se ha cambiado en la clase política aquella vieja idea de que los candidatos se conformaban en una habitación y después se salía a decir quiénes eran para después presentarlo a la ciudadanía para que los voten? La izquierda rengueaba de eso, ¿no? Ya no. La izquierda rengueaba de eso. Sobre todo en Montevideo, no tanto en el interior y sobre todo con los presidenciales. Pero después ya vino la interna Mujicastori y ahí ya y después bueno incluso Tabaré tuvo digamos el desafío de Constanza y ahora hay cuatro que son muy buenos los cuatro. Yo creo que Daniel reúne todas las condiciones pero son muy buenos los cuatro. Ya no. Pero rengueábamos por eso, ¿no? O sea no hay que esconder el sol con las manos. Nosotros rengueamos de lo arreglamos entre tres o cuatro. Ya no. Ahora la gente participe y participa mucho. Y con las redes olvídate que vas a arreglar algo nuevo. Es más se está hablando en estos días de la vicepresidencia de Daniel y yo dije pero olvídense si todavía Daniel no ganó. Si la gente no va a ir a votar ¿qué vicepresidencia se está arreglando? La gente tiene que ir a votar y decidir y después Daniel si gana si no cualquiera de los otros si gana va a tener una semana diez días ahí sí para resolver. Bien. Ahora sí. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. El próximo treinta de junio votamos Renovación con Luis Presidente y Javier García Senador lista cuarenta Del Grosso Intendente con la lista novecientos veinte la lista de Del Grosso Intendente Sentir la energía que mueve tu alma relova las ganas de luchar En esta Copa América ganás con Copace Te ofrecemos el préstamo con la tasa más baja del mercado Sí, la tasa más baja del mercado Dieciséis mil pesos en dieciséis cuotas de mil doscientos sesenta Compará Vas a ver que con Copace siempre ganás Y con tu préstamo participás del sorteo de diez camisetas de la más linda La Celeste del Alma En Frayventos Casa Central dieciocho de julio quince noventa y seis Seguinos en Facebook y enterate de nuestras promociones Vecina, vecino El cien por ciento de recolección de basura domiciliaria de Frayventos se realiza con contenedores y toda la población se beneficia con una más eficiente y cómoda forma de depositar nuestros residuos Ayúdenos a seguir mejorando este sistema cuidando los contenedores que en cada calle se encuentran No arroje restos de poda tampoco escombros y especialmente no deposite cenizas u otros objetos inflamables La pérdida de cada contenedor es un costo para toda la comunidad Gracias Entre todos hacemos una ciudad más limpia y ordenada Gobierno Departamental de Río Negro ¡Fleco! ¡Mi moto! Si querés vivir sin miedo votás a Sartori Si querés jornada de educación completa votá a Juan Sartori ¡Fleco! 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 Llegamos al bloque de análisis en protagonistas y este va a ser un bloque de información más que de análisis porque ya estamos en el último domingo previo a las elecciones y queremos hacer un reconto de lo que significa participar en esta elección interna muchas gracias Ernesto por estar con nosotros No, gracias a ustedes como siempre por la invitación ¿Qué es lo que se va a estar eligiendo? Porque por un lado vemos campañas que se dice acá se elige presidente por otro lado vemos figuras políticas que se marcan como candidatos a intendentes como candidatos a diputados ¿Esto termina confundiendo un poco qué es lo que pasa el domingo que viene o tiene que ver? Bueno en principio tenemos que ubicarnos en qué contexto surge este acto electoral del próximo domingo en siete días iniciaremos el ciclo electoral que el Uruguay se ha dado a partir de la reforma constitucional de 1996 que cambió el sistema de elección de autoridades en el Uruguay antes del 96 el último domingo de noviembre cada cinco años concurríamos a las urnas a votar candidato a la presidencia vicepresidencia senadores diputados intendentes ediles cortes electorales todo en un solo acto cada partido político presentaba más de un candidato podía presentar más de un candidato a la presidencia a la diputación a la intendencia a las juntas departamentales distintas listas se consideró que eso había funcionado en un periodo anterior pero que para los tiempos en los que ya había tres partidos en pugna recordar que la elección del 94 fue la elección de los tres tercios los tres partidos más importantes del país los fundacionales el partido nacional el partido colorado y el frente amplio obtuvieron en el entorno del 30% con lo cual el país quedaba fragmentado en tres tercios para poder gobernar había que dar gobernabilidad al partido que ganara se idea un nuevo sistema electoral que arranca en el último domingo de junio del año que corresponde al ciclo electoral donde se eligen el candidato a la presidencia de la república por partido e integrantes al órgano deliberativo nacional que se compone de 500 miembros por eso cualquier partido que el próximo domingo no obtenga 500 votos de los 15 que se presentan no puede continuar en el ciclo electoral son 500 miembros al órgano deliberativo nacional que es lo que van a hacer estos miembros si me permite y se eligen los miembros al órgano deliberativo departamental es decir que elegimos el domingo el candidato a la presidencia de cada uno de los partidos que compiten compiten 15 partidos el que tenga más de 500 votos continúa en el ciclo siguiente como se elige el candidato a la presidencia candidato único a la presidencia del partido será que el ciudadano de los precandidatos que se presentan de los partidos que tienen más de uno el frente amplio tiene cuatro el partido nacional tiene cinco el partido colorado tiene seis precandidatos y todo y el partido de la gente tiene dos y todos los demás se presentan con un precandidato cuando uno de los precandidatos obtenga la mitad más uno de los votos emitidos por el partido o el 40% de los votos con una diferencia de más del 10 la noche del 30 de junio se proclama candidato único a la presidencia del partido simultáneamente se eligen 500 convencionales usted me pregunta qué función cumple tiene varias funciones ahí tenemos la gráfica de lo que significa ver esos 500 convencionales son 500 personas que van a definir qué en el partido el candidato a la presidencia de la república si no se dan las dos condiciones anteriores o sea va a ser una elección indirecta una a través del órgano delegativo nacional se proclama el candidato a la vicepresidencia de la república que más allá de los acuerdos que existan entre los precandidatos debe proclamarlos la convención o sea la fórmula presidencial y no más porque los candidatos a senadores y a diputados van a surgir de los sectores partidarios que se presenten o de los acuerdos internos del partido en el caso que ya no haya que haya más no haya más de una lista en lo departamental se van a elegir 50 convencionales para el caso de Río Negro o en el entorno de 50 convencionales cuya función en el mes de enero del año que viene va a ser reunirse para proclamar con un tercio de los votos de la convención un candidato a intendente como se elige por tercios puede haber hasta 3 candidatos a intendentes por partido bien es decir que de estos 50 convencionales departamentales hay que lograr reunir la votación de ellos divididas en tercios para que puedan haber hasta 3 candidatos por eso se asocia la elección departamental con la figura de un precandidato de la intendencia porque si obtiene un tercio de la convención entonces podrá ser proclamado y hay partidos que están como ya ir adelantando terreno exacto hay partidos que están funcionando en esa lógica en el caso de Río Negro está claro en el caso del partido nacional no está tan claro en el caso del partido colorado ni en el caso del frente amplio para esta elección de departamento para esta elección interna las elecciones internas son obligatorias para cada partido son voluntarias para cada ciudadano vamos a votar si queremos por eso cada precandidato está invitando a la población a ir a votar porque cuanto más voten más representativo será el resultado tercero son simultáneas para todos los partidos y cuarto son abiertas porque cada ciudadano elige al partido al que quiere participar ese día no tiene que estar afiliado a ningún partido y solo participa como es un voto una persona su voto va al partido que él quiera puede militar en un partido y elegir otro ¿por qué? porque la ley lo permite una persona un voto es voluntario es obligatorio para el partido y además es simultáneo porque todos los partidos eligen sus autoridades el mismo día y en el mismo acto son las más complejas de todas las elecciones para escrutar son las más tediosas las más largas y además hay 15 partidos en pugna que es mucho de los cuales seguramente se estima que quedarán en competencia para se lograrán más de 500 votos para el mes de octubre seguramente 9, 10 de los 15 partidos que se presentan es lo que se espera también se espera que pueda haber hasta 8 o 9 partidos representados en el parlamento a partir del 15 de febrero del 2020 cuando hablábamos de esa proyección que hoy en algunos sectores en algunos grupos se está haciendo de figuras hacia una candidatura intendente hacia una candidatura a diputación ¿es esta elección la que termina posicionando a esa figura como posible candidato después? ¿es la reunión de apoyos para después lograr lo otro? la lógica indica que sí porque si el precandidato hoy tiene los apoyos suficientes que le permitan tener los votos o los convencionales necesarios puede continuar con más tranquilidad en la carrera a la diputación hay un tema interno en el partido mismo que dicen bueno en base al apoyo que la gente con su voto te ha dado a ti creemos que tenés suficiente estructura como para poder ser candidato a escuchamos recién a la señora paraduja ella apoya al intendente de florida enciso que quiere ser senador por el partido nacional es probable que independientemente del resultado del próximo domingo la señora paraduja abra una lista a la diputación para apoyar con sus votos el sen a que el intendente enciso llegue al senado lo mismo pasará con otros sectores de su partido y con otros sectores de otros partidos no se eligen los precandidatos a la diputación el próximo domingo pero los dirigentes van a acompañar con sus estructuras a que determinadas figuras lleguen al senado y esas figuras van a seguir su carrera al senado seguramente en función de los votos que obtengan para el órgano deliberativo nacional el próximo domingo es muy complicado es bastante complicado sabe que yo estoy pensando en un escenario mucho más complicado todavía que pasa cuando las hojas de votación que estén dentro del sobre no son de la misma línea dentro del partido pueden ser dentro del partido si son fuera del partido apoyando a distintos candidatos si son dentro del partido apoyando a los mismos candidatos a diferentes candidatos a la presidencia precandidatos a la presidencia de la república se transforma en un voto al lema partido tal si en lo departamental ocurre lo mismo se transforma en un voto al lema en lo departamental pero si en el sobre se ponen dos listas al órgano deliberativo nacional de distinto partido anula el voto bien bueno eso es peligroso porque de repente alguien simpatiza más con un candidato a la presidencia de X partido pero tiene llegada más con un dirigente que es de otro partido el voto cruzado el voto cruzado no está contemplado se puede cruzar dentro del partido pero no fuera del partido si es fuera del partido se anula el voto bien es importante aclararlo porque pero hay que tener una tranquilidad en esa libertad de que podemos ir a votar o no hay que puede estar a discrecionalidad nuestra hacerlo de una manera o de otra hay que ver hasta donde también hay que tener una tranquilidad el ciudadano es lo suficientemente inteligente para generar él mismo los cruces que quiere y si quiere anular el voto y votar dos listas de distintos partidos habrá que preguntarse por qué lo hace antes de pensar que lo hace porque no sabe porque el ciudadano acá ya lo estamos descartando el ciudadano ha demostrado ser bastante inteligente y libre a la hora de votar los más viejos hemos visto más de una vez sobres tirados en los cuartos secretos quiere decir que el sobre que el ciudadano llevó no lo eligió para incluir en la urna en el sobre de votación eligió lo que quiso y no lo que le dieron no lo que le dieron en la puerta o en la casa o en la calle o en el ómnibus que lo trajeron hay que tener la tranquilidad de que el ciudadano elige lo que quiere y la ciudadanía puede equivocarse pero es la única que tiene el derecho decía don José Valle de Ordoñez y seguramente tenga razón exacto bueno Ernesto seguramente el domingo que viene nos vemos muy bien no con protagonistas con otras sorpresitas que tenemos muy bien nos vemos si nos invitan gracias como no ya está invitado ya le cursamos invitaciones claro ya está la invitación hecha domingo que viene a partir de temprano vamos a tener transmisiones especiales y demás no queremos adelantar mucho pero durante la semana se van a ir dando se van a ir dando las informaciones pero seguramente va a haber algo el mediodía como es característico con lo que pasó en la mañana no diga todo ahora no diga y después en la tarde también bueno pero se lo estamos anunciando a la gente domingo va a tener lo que pasó durante el día nos mata la sorpresa pero lo que no me mata a mí es la vestimenta de Mavin no a usted lo enaltece Mavin Boutique en sus dos casas me viste saquito hoy prolijo muy buena la combinación de la camisa y aparte la combinación del detalle en azul en el ribete de los botones usted sabe que yo no me fijé usted está vestido por Jean Bernier si la corbata suya al aire con la de Ernesto no hacían juego son parecidas no sé si al aire o sea uno la ve y tienen un tinte distinto creo que al aire se veían distinto puede ser así que Jean Bernier también Jean Bernier aquí en Fray Ventos con bueno todo lo que necesita para la indumentaria masculina mucha variedad en abrigos así que no se lo pierda pase por ahí un año fantástico un año fantástico de Emilio Gómez y Barraco Uruguay Emilio Gómez como siempre con el amoblamiento todo para su hogar está en Emilio Gómez y en Barraco Uruguay lo que usted necesite para construir o reformar su casa comprando cualquier cosa en una u otra casa se lleva el cupón para el año fantástico y ya se viene el próximo sospejo Nancy Paraduja dijo que se iba a tomar un café en la terminal como siempre en Más Café allí donde usted sabe que pasa todos los días y estamos esperándolo con el más rico café de la ciudad y para domingo vamos a estar lukeados con Marcelo con Marcelo que es nuestro estilista personal y también coordina con usted la cita para quedar parecido a nosotros tal vez mucho mejor no, mejor mejor no diga eso a través de su fanpage en Facebook nos vamos nos vamos los dejamos con Visión Futuro entramos hoy con Visión Futuro no sé esperemos que sí un programa con todo muy cargado y si no entra bueno siga con la red ¿sabe con qué nos vamos? porque hay muchas veces que uno escucha cosas pero hay que confirmarlas y cuando se dice que están todas las opiniones aquí nosotros se lo queremos demostrar estos son todos los invitados que han estado con nosotros desde que comenzó este año protagonistas chau chau ser candidato a los invitados por lo tanto la lista no es la idea esa de en algún momento poder construir un espacio propio la río Sassi sí, ¿no? pero me di cuenta después cuando pasó la presidencia eso también es un diferencial hay mucha en la cancha nosotros la obligación morada de la tabla a lo que debo agregarle los nietos de corazón que se hizo largo el chavarrot no sé qué decir en América Latina más ampliamente estamos al final de la tabla nos desigresa el programa asistente de personales papelón asistente de nacional 80 horas al mes todo 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 porque lo que importa es mi sistema yo empezó a hacer una etapa que se abrió los brazos para que los demás partidos pusieron nosotros sin igualdad si hubiera estaría en todo esto salimos de las departamentales decidimos si nos tras el tiempo nos fuimos el tiempo a partir de la lo que hacemos en día a día el trabajo desde el el cara a cara lo que yo comé es como una tecla que la gente se vea que hace la gente que o no se vea que la gente 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 se vea para sacar el tanto de la cerveza y con eso se va la técnica de esto va a reaccionar de la manera distinta se va a exponer de la manera distinta va a divorciados a veces no terminamos de atender todo lo que tiene que ser atendido los hijos porque distintas políticas no abonan los mismos tipos de sociedad en primer lugar hay una parte de la oposición que sostiene que este periodo es un tiempo perdido no está perdida sino para analizar por ejemplo cuál es su visión vamos a hacer son tipos que se van en un paro verde no lo vamos a poner vamos a dejar de probar para explicar lo que se ha recibido antes mencionado como la tumba de los trácteros no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer Gracias por ver el video. O sea, lo que seguimos es la prensa. Normalmente estoy despegando las urnas. Presentó Co-Pase. Crecemos juntos, crecemos todos.